Todos los barrios unidos vamos a cantar ahora Todos los barrios unidos vamos a cantar ahora Estamos muy agradecidos de haber sido invitados y ser partícipe de estos juegos Con este estadio tan precioso que han hecho para estas disciplinas de playa Muchas gracias Estamos muy felices de estar aquí, nos han acogido de una forma maravillosa Pueblos venezolanos muy cariñosos, así que le agradecemos un montón Al gobierno venezolano y al ministerio del deporte Agradecidas por toda la gente que se portaron muy bien con nosotros Estoy muy contenta acá en Vargas, muy buena, las condiciones para hacer esquí están buenas Mucho calor y el pueblo aquí muy bueno La verdad que estoy feliz de estar aquí, primera ocasión en Venezuela Y la verdad que nos han acogido de una manera extraordinaria Agradecidos con la ODSUR por haberle dado la confianza a Venezuela como país de paz Como territorio de paz, como territorio deportivo a realizar esta extraordinaria jornada Y que haya tenido un resultado que todos somos campeones Campeones en la organización, campeones en el deporte, campeones en las instalaciones Quiero felicitar, si me lo permiten las delegaciones A la selección nacional de Venezuela Por haberse coronado campeón La selección de estos terceros juegos suramericanos de playa Felicitaciones muchachos, felicitaciones muchachas Extraordinaria e histórica jornada han cumplido ustedes Tenemos que elevar nuestra vista y recordar al gigante Al comandante jefe eterno, al comandante Hugo Chávez Y dedicar el éxito y la victoria de este juego suramericano A él, a su memoria A él que creó la generación de oro de nuestra patria Que hoy brilla a lo largo y ancho de nuestro continente Felicitaciones muchachos, felicitaciones muchachas Dejo oficialmente clausurados los terceros juegos suramericanos de playa Del estado Vargas 2014 Que quedarán para el recuerdo y la historia del deporte venezolano Gracias, felicitaciones Buenas noches a toda nuestra patria En toda Venezuela Estamos desde el Palacio Presidencial O la Casa Presidencial de Miraflores La Casa del Pueblo En contacto con Maduro, número 9 9, que es el número perfecto de Dios, el 9 ¿Verdad? El número redondo En contacto con Maduro, bueno, que todos los martes Vamos trabajando, mostrando el trabajo Aprendiendo en la reflexión colectiva Compartiendo Hoy tenemos un buen en contacto con Maduro Muy bueno En la tradición del legado de nuestro comandante Chávez Nosotros somos su escuela Sus hijos, sus alumnos Y tenemos que, bueno, continuar Todo el legado Que nos dejó el comandante Y estábamos viendo parte de ese legado El deporte venezolano brillando Yo le voy a pedir un aplauso para los atletas Que están aquí presentes Nuestras muchachas y muchachos Campeones suramericanos Atletas Campeones suramericanos de playa Qué alegría Además Quiero destacar El desarrollo impecable De los suramericanos de playa Allá en el Estado Vargas Felicitar al pueblo del Estado Vargas Bueno Y de todas las regiones circunvecinas Porque eso estuvo full Full Todos los estadios Todos los días Nuestros muchachos se sintieron Acompañados Por la alegría Por la solidaridad Por la palabra de aliento En todas las competencias Ahí estuvimos realmente batallando Y todos los días Nosotros nos llegaban las buenas noticias De los resultados De esta juventud venezolana Una juventud Como la calificó el comandante Chávez Es la generación de oro Sin lugar a dudas La mejor generación Que jamás haya tenido la patria En 500 años O en 200 años De la república Es la generación De la juventud Que se está levantando En nuestra patria Por sus valores Por el impulso Por el impulso que trae Por la confianza En sí mismo Cuando allí va Nuestra delegación En cada uno De los deportes Que acaban De competir En los Juegos Suramericanos De playa Van Con un solo pensamiento La victoria Ya no es aquella generación Ustedes no la conocieron Seguramente por la historia Se podrá enterar Que nos metían en la mente Que los venezolanos Éramos menos Que la autoestima Estaba baja Que no creíamos En nosotros mismos Todo aquel cuento Aquí yo traigo Prensa de esa época Los 80 y los 90 Las décadas perdidas De nuestra patria Y nos iban metiendo aquí La generación boba Dijo alguien por allí No esté la generación boba La de los 80 Y siempre tratando De desmoralizar Y eso se Se podía contatar En cualquier área De la vida social Del país En cualquier área El deporte Nuestros atletas Tenían muy buenas condiciones Pero de pronto Iban a una competencia Y se sentían Menos que X Llegaba alguien Con la bandera De tal país Y decían Bueno no ¿Cómo le voy a ganar yo a él? Yo jugué béisbol Y tuve la suerte De competir internacionalmente En algunas oportunidades En un mundial de béisbol Que hubo aquí Y yo recuerdo Lo que era El sentimiento general Y uno cuando ve Las delegaciones De atletas Que van Por el mundo O que compitieron Como ustedes Aquí uno ve En sus ojos El brillo de la victoria De la confianza De la fe No somos menos Que nadie Bueno tampoco Somos más que nadie No tenemos Ni complejo de inferioridad Ni de superioridad Sencillamente Cuando vamos al terreno Vamos a ganar Y ustedes ganaron Y han coronado a Venezuela Campeón suramericano Felicitaciones a nombre De todo el pueblo De Venezuela A los organizadores Al gobernador García Carneiro Como le dicen Carneiro Le dice la gente En la calle Tremendo trabajo De verdad Organizativo Que hizo el gobernador Gobernador Muy destacado Un hombre Que de verdad Personalmente Todos los días Se ocupa Del trabajo Como tiene que ser El método Del liderazgo Activo Dinámico De calle Todos los días Uno lo ve En una esquina En una calle En una avenida Y particularmente De los juegos Suramericanos De playa Bueno Era su Casi su obsesión Pues Y cuidó cada detalle De la organización De la seguridad Quiero agradecer Al ministro Antonio Potro Álvarez También Del deporte Al comité olímpico De Venezuela Al ministro Rodríguez Torres Por los planes De seguridad A todos y todas Y a los atletas Bueno Todo nuestro reconocimiento En los próximos días Vamos a hacer un acto No sé si ya El ministro Potro Álvarez Le dijo ¿No? Vamos a hacer Un reconocimiento Nacional Pero además Vamos a darle Algunos premios Para que ustedes Bueno Sientan el estímulo Además del estímulo Espiritual Moral También sientan El estímulo ¿No? He decidido Entregarle Un automóvil ¿No es? De la marca Cherry A todos Medallistas De oro ¿No? Y entregarle Un apoyo Un apoyo Financiero Importante A los medallistas A los medallistas De plata A los medallistas De bronce Y en general El apoyo social Y de todo tipo ¿No? Además El apoyo más importante El apoyo a ustedes Como atletas Eso tiene que ser Impecable Permanente La atención La atención Humana A los entrenadores Ahí están las instalaciones Ya de Vargas Instalaciones como esa Seguramente podemos Irlas replicando En otros lugares Del país Para nosotros Convertirnos En lo que tenemos Que hacer Una potencia deportiva Una potencia deportiva Por toda la calle Del medio El desarrollo deportivo Dice mucho Del desarrollo social Del desarrollo cultural De los pueblos Dice mucho Los países que han logrado Ser potencias deportivas Bueno Es la expresión De una sociedad Que va Amalgamándose En lo social En lo económico En lo espiritual En lo moral En la disciplina En la fe en sí misma Porque una sociedad Que no tenga fe en sí misma Es poco lo que pueda dar Nosotros tenemos que Seguir cultivando Los valores De la confianza En la patria Del patriotismo genuino Del amor profundo Por ese tricolor Que ustedes lucen Que felicidad Cuando uno va a competir Termina la competencia Y la que se levanta Es la bandera tricolor Con las ocho estrellas Esa es la felicidad Más grande Que puede sentir un atleta Y si lo hace En el exterior Eso no tiene comparación Con nada en la vida Son las satisfacciones Que están en el campo De las emociones De los sentimientos Que trascienden lo material Que trascienden a veces la vida Si somos cristianos Creemos que lo que trasciende No es la carne ¿Verdad? No es esta madera Lo que trasciende Es el espíritu Que llevamos por dentro El alma Eso es lo que trasciende Del ser humano De verdad No hay otra cosa Si somos cristianos Y algunos que no son tan cristianos Pero que saben Que lo que trasciende Es el espíritu Lo que uno de verdad es Lo que uno de verdad fue Las ideas en las que creyó El ejemplo Que practicó Y ustedes Bueno Apenas levantándose Algunos tienen 17 años Otros tienen 29 Otros 30 ¿Verdad? No muy dele arriba Pero Es la juventud de oro Y hablando de jóvenes Aquí tenemos Al ministro Antonio Otro Álvarez Siempre preocupado Con sus documentos Leyendo Yo quisiera que compartieras Con nosotros un rato Ministro Toda la experiencia De lo que fue Si quieres te sientes Estás bien cómodo Antonio Ustedes saben Que fue Béisbolista Es béisbolista Todavía Estuvo en las ligas Doble A Triple A Llegó a las grandes ligas Por allá Jugó béisbol profesional Todavía juega Y bueno Cuando hay este tipo de eventos Se meten cuerpo y alma En todos los eventos Y él me reportaba Todas las noches En la madrugada Ganamos dos medallas Ganamos cinco medallas Los muchachos están bien Las cosas van avanzando Todas las delegaciones Se fueron realmente Complacidas Muy felices Tuvimos ocasión De saludarlas En la clausura Y nos da una gran alegría Las opiniones Que nos dieron Los jefes De todas las delegaciones Eso es un punto Positivo Favorable Para nuestra Venezuela Tanto para los venezolanos Como para El resto del mundo Porque ustedes saben Tantas cosas Que dicen de Venezuela Eso me lo dijeron ellos Bueno Bueno Que cosa Conocimos una Venezuela Distinta De la que vemos En la prensa Y en la televisión Y en Argentina Me dijo un argentino Me dijo el brasileño Lo mismo Bueno Nosotros teníamos mucho miedo De venir a las competencias Aquí Porque había una guerra En Venezuela Hemos encontrado un país Bueno La gente viviendo su vida Pues con los problemas Que tiene cualquier país Del mundo Y así debe ser Un país en paz Que practique Como culto La felicidad Que cultivemos la felicidad La felicidad Y la paz Y el amor Son elementos claves Para que una sociedad Vaya adquiriendo Niveles cada vez superiores De desarrollo humano ¿Cómo estuvo toda esa actividad? Antonio Potro Álvarez Gracias presidente Buenas noches Felicitaciones A los verdaderos protagonistas De toda esta Gran jornada Diez días presidente Diez días históricos Para La paz El deporte La evolución La generación de oro De nuestro comandante Chávez Que Se ven los resultados Más en los resultados deportivos Unos resultados presidente Extraordinarios Cuando más de 35 mil Personas Estuvieron Apoyando El pueblo de Vargas No solamente el pueblo de Vargas Usted lo dijo Muchos venezolanos De otros estados Asistieron a las competencias Para compartir Y apoyar A nuestra selección Ellos Su consigna Era la casa Se respeta Y se respetó Con esos resultados Allí No hubo un hecho de violencia Quiero felicitar Y agradecer A nuestro general en jefe García Carneiro Por el acompañamiento La organización Creyente Del deporte Como valores Herramientas Fundamental Para el estado Vargas Mayor general Miguel Rodríguez Torres Con la seguridad El ministro Chévere En turismo Fue increíble Presidente Como se activaron Todos los hoteles La gastronomía Fue una verdadera Está por ahí El más chévere No ha llegado Y todo Fue un logro Un trabajo en equipo Que dio una satisfacción Extraordinaria A esas instalaciones En gobierno de calle Gracias a usted Presidente Que estuvo de la mano El acompañamiento Para los atletas Algo que yo siempre Le transmito a los muchachos Y a todo el equipo De trabajo Del ministerio Del poder popular Para el deporte Aquí está nuestro Vice ministro De alto rendimiento José Alejandro Terán Que hay que brindarle Un fuerte aplauso Por todo lo que ha Aportado Para el alto rendimiento Es como De la mano Con este grupo De trabajo Nosotros En gobierno de calle Se construyen Unas instalaciones De primera Allí usted Lo ordenó Presidente Todas las noches El acompañamiento No solo en lo económico En lo material Sino en lo espiritual Con nuestros atletas El estar de la mano Usted mismo preguntaba Cómo está la hidratación Cómo está el transporte Cómo está El hotel Donde se están alojando La mayor de las comodidades Y atenciones personales A los atletas Que son los protagonistas Y más allá de eso Presidente Nosotros poder Ahora ofrecerle A Suramérica Y al mundo Unas instalaciones De primera De primer nivel De primer mundo Que van a tener La oportunidad De llegar aquí A Venezuela Y concentrarse Ahí tenemos Bueno Una capacidad De más de 4.000 personas Tenemos enfermerías Tenemos para levantamiento De pesas Tenemos para La parte tecnológica Que nos va a ayudar A nuestros atletas Y atletas De otros países vecinos Que creen en Venezuela Como territorio de paz Nos dieron la oportunidad Lado de Sur De demostrarle Al mundo entero Aquellas personas Aquellos medios De comunicación privada Que dieron Bueno Muchísimas noticias Feroces De que aquí Había una guerra civil Presidente Lo vivimos en Chile En los suramericanos Como medios De comunicación privada Distorsionaban Las noticias La verdadera Realidad de Venezuela Que lo vivió 13 países En este momento En estos grandes juegos Deportivos Suramericanos De playa Y que Fue factor fundamental El apoyo de usted Presidente de paz Presidente deportivo El presidente Maduro Decía El pueblo Maduro Pueblo deportivo Esa era su Consigna Y allí Nos llegó Un grato abrazo Y reconocimiento A nuestros compañeros De Panamá Presidente Recuerda como nos saludaron Como expresaron Su total apoyo A seguir construyendo Y no destruyendo A aportar soluciones Y no críticas Correcto Bueno gracias Para nosotros Presidente Termino con Con esta Estamos estrenando Mi compadre Héctor Y yo El mueble En contacto con Maduro Gracias presidente Gracias por Cumplir El legado De nuestro Comandante Chávez Gracias por ser usted Un hijo de Chávez Amante del deporte Y que hoy Estamos dándole Resultado Gracias Chávez Gracias Maduro Por tanto al deporte Fíjense aquí Tenemos los resultados 31 medallas Para ver las medallas Miren Ahí trajeron sus medallas Que orgullo De tener esas medallas Tremendo recuerdo Eso es inolvidable Estén viejitos Tengan por ahí 80 años Ustedes se van a acordar Miren la medalla Que me gané En el año 2014 Por allá 31 medallas De las cuales 10 medallas De oro ¿Verdad? 13 medallas De plata Y 8 medallas De bronce Argentina conquistó El segundo lugar Del medallero Con 28 Nosotros en los juegos Medallas Correcto 6 de oro 9 de plata Y 4 de bronce Presidente Después vino Ecuador Y Colombia Cuarto y quinto lugar Respectivamente Y luego Chile, Perú, Uruguay Paraguay Bolivia Guyana Panamá Y Surinam Panamá Que ustedes saben Panamá fue Parte de Colombia la grande O sea que fue Un país Suramericano También Un gran país Articulador De Suramérica El Caribe El Pacífico Centroamérica Colombia Que poder Si no hubiera sido Destrozada Dividida No hubiera sido Traicionado El sueño Del libertador Simón Bolívar Si se hubiera Consolidado Aquella poderosa Unión de repúblicas Que significó Colombia Colombia La bolivariana Colombia La grande Colombia La de la primera Jornada de independencia Bueno Felicitaciones Muchachos Muchachas Realmente No sé si alguno De ustedes Quiere Enviar un mensaje De los deportistas Alguna experiencia Especial Que hayan vivido En el surfing Rubi Balonmano Más adelante Le damos la palabra A estos muchachos Así que El deporte Saben ustedes Que Es una Un elemento Clave De cohesión social Sobre todo Ahora que estamos En la Gran tarea De construir La paz Y la vida De nuestra Venezuela El deporte El deporte Por aquí están pidiendo La palabra Vamos a ver Un micrófono Tú de dónde eres De Aragua Sí De Maracay De Maracay ¿Cómo te llamas? Isbelia Ramírez Isbelia Ramírez En balonmano Ustedes obtuvieron Oro Oro Femenino y masculino ¿Contra quién fue la final? Argentina Nosotros El femenino Y el masculino Contra Uruguay Sí Estábamos pendientes De la final ¿Verdad? Pero está incómodo Porque ahí estábamos Consolidando Ya la posibilidad De ser campeones Suramericanos ¿Cómo se sintieron? Bueno Este Primero Agradecer De verdad El apoyo Del gobierno nacional Del ministerio En el caso particular De los alomanos Bueno Nos apoyaron Yendo a Brasil ¿Verdad? Dándonos Un tope preparativo En Brasil Una concentración Que duró 18 días ¿En qué parte de Brasil Fueron? Para Sao Paulo Sao Paulo Grande Sao Paulo Sí Sí Tráfico Trancado por todos lados Bueno La zona donde fuimos Era playa Entonces no No para Guarullá Para Guarullá Entonces bueno De verdad agradecido Y Resaltar que Aunque el balomano Es un deporte Bastante nuevo En el país Bueno Demostramos que estamos Para grandes cosas Que bueno Somos potencia A nivel suramericano En la disciplina De balomano Agradecer también Bueno Al pueblo de Vargas Que estuvo apoyando 100% Todos los partidos De balomano Y de todos Los deportes Y bueno Agradecer también A todos A todos los compañeros Atletas Que aportaron Todos un granito De arena Para que se lograra Ese campeonato Suramericano ¿Desde cuándo Empezaste a practicar El balomano? Bueno Yo empecé En el 2003 Se empezaron A dar Los primeros pasos Pero no había Una organización Como tal En el 2005 Fue que ya Asistimos A los primeros Juegos nacionales Como deporte ¿Y practicaban dónde? ¿En qué parte de Aragua? Yo practicaba Inicié En el polideportivo Las Elicias ¿Ahí hay una cancha De playa? No, no El deporte de playa Lo alomano de playa Sí es mucho más nuevo Inició desde Los Juegos de Ecuador En el 2011 Creo que fue Que fuimos por primera vez A unos Juegos Suramericanos Y quedamos de quinta El femenino Y los varones Bueno Una sorpresa Quedaron de tercero Luego la segunda participación De nosotros Fue campeonato Bolivariano En Perú Que de igual manera Obtuvimos medalla de oro Ambos equipos Y bueno No De verdad Un orgullo enorme Haberle ganado A nosotros En el femenino Argentino Porque es mundialista Imagina de todo Ellos ahorita van para un mundial Y nosotros Bueno Un equipo Nuevo Le Pudimos ganar la final Bueno Mucha fuerza Pues cuenten con todo el apoyo Todo el apoyo Que Dios los bendiga En ese espíritu Que tienen ustedes Felicitaciones Bueno Son las Ocho Treinta y cuatro minutos No, perdón Las siete y treinta y cuatro minutos Estamos transmitiendo En vivo y directo Entre otras vías Por la página web www.nicolasmaduro.org.v V Pequeña y es V Por ahí nos puede seguir Igualmente En este programa de radio Planificado para la televisión Estamos transmitiendo Y mandamos saludos A través de Radio Nacional De Venezuela A todo el país De punta a punta Desde allá Desde los bajos De la amazona Hasta los altos De por allá En las esquinas Superiores del Caribe Para Margarita Por allá Radio del Sur Conectado Con varios Países hermanos Llevecai Mundial Tiuna FM La emisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana AN Radio La mejor emisora de salsa De todo el Caribe AN Radio ¿Verdad? Circuito Libre Y la red De emisoras comunitarias Un saludo A todas las emisoras comunitarias Del país Están en este momento Conectadas Treinta y siete emisoras comunitarias Que hacen su trabajo Permanentemente Allí en la comunidad Inmiscuyéndose En los asuntos Más sensibles Haciendo las denuncias Orientando Formando Alegrando Ciento noventa y ocho Señales A nivel nacional Por radio La radio La radio Tanto que nos insistía El comandante Chávez De trabajar lo local Lo regional Lo específico De utilizar mucho La radio Cuando los ministros Saludo a todos los ministros Y ministras Aquí están casi toditos Miren Porque hoy tenemos Un tema Muy importante El tema De las nuevas Estructuras De las misiones Y grandes misiones Que es el gran tema Que hemos venido Trabajando Durante estos meses Haciendo una revisión De la trayectoria histórica Y de los logros De las misiones Y grandes misiones Ustedes saben Que las misiones Nacieron Como el instrumento Fundamental Para el combate Contra el atraso Social Contra la pobreza ¿No? Las primeras misiones Que nacieron Barrio y adentro Para atender Bueno Todas las necesidades Dolores del pueblo En la materia de salud Aquí jamás había habido Un médico Que llegara a la comunidad A atender al humilde Al necesitado Al olvidado De siempre Eso no existió Hoy mucha gente Podrá verlo Como normal El médico De familia El médico De la comunidad Pero eso es Absolutamente Extraordinario Solo desde el año 2003 Barrio adentro Nació Para atender La salud De un pueblo Y luego vinieron Robinson 1 Para alfabetizar Al pueblo Misión Rivas Para darle acceso A millones de venezolanos Para estudiar La La educación secundaria Misión Sucre Para incorporar No sé cuántos miles De venezolanos A los estudios universitarios Y luego bueno Se fueron completando Todo un sistema De misiones Y grandes misiones Que hemos revisado Y que bueno Yo voy a hacer Un conjunto de anuncios Sobre el tema Atención misioneros Atención las misioneras Del país De todos los misiones Comandante Chávez Ustedes saben Logró activar Un conjunto de Treinta misiones Y grandes misiones Barrio adentro Misión milagro Sonrisa Cada misión Para cumplir Un aspecto De la vida humana Barrio adentro La salud integral Y después fue creciendo A nivel de la Salud primaria Que llaman Y secundaria ¿Verdad? La salud primaria Es la salud preventiva Y familiar La secundaria Es la diagnóstica Niño Jesús Bueno Es una De las misiones Que nació Para atender Los temas Del nacimiento El cuidado De la madre Misión milagro Milagro en sí La misión milagro Ha logrado Operar De los ojos Sanar Los ojos De los más pobres De los pobres De los pobres De nuestra América A más de dos millones De latinoamericanos Y caribeños El milagro Creada por el comandante Fidel Castro Y el comandante Hugo Chávez La misión Sonrisa Que importante ¿Verdad? Para atender Las piezas dentales La misión Robinson 1 Rivas Sucre Alma Mater Misión Ciencia Cultura Corazón Adentro Misión Cultura Música Misión Gran Misión Vivienda Venezuela Madres del Barrio Oído pues Estoy seguro Que voy nombrándola Y brincan en su casa Esa es la mía Madres del Barrio Negra Hipólita José Gregorio Hernández Uno Revisa esta lista Y recuerda Cada momento En que fueron creadas Cada una Tiene su historia Cada una Tiene su Relato De cada una Se pudiera hacer una novela Varias películas No se cuantas películas Y novelas ¿Verdad? Ernesto Villegas Tiene algunos anuncios Importantes Que más adelante Va a hacer Sobre películas Producción cinematográfica De la historia De Venezuela José Gregorio Hernández José Gregorio Hernández Niños y niñas Del Barrio Gran Misión En Amor Mayor Cada una Mire Proteger la madre Proteger el niño ¿Verdad? Proteger A nuestros viejitos En Amor Mayor Gran Misión Hijos E hijas De Venezuela Atender La pobreza Extrema La miseria Misión Huayca y Puro Nuestros pueblos indígenas Gran Misión Alimentación No se cuantas Casas Alimentación 6 mil Casas Alimentación Donde se le da Alimento Totalmente Gratis Y de máxima calidad A casi un millón De venezolanos ¿Verdad? Gran Misión Negro Primero Cada una Tiene su historia Su objetivo La Misión Alimentación Bueno Un objetivo clave ¿No? La seguridad Alimentaria De nuestro pueblo Y miren Lo que ha ayudado A pasar guerras económicas Sabotaje De todo pues Y ahí está el pueblo Miren Más bien tenemos un problema De 40% De obesidad ahora ¿Verdad? Rondando ya el 40% La obesidad en Venezuela Producto bueno También del consumismo Y Falta Motivar Una buena Formación En materia De alimentación Sana ¿No? Y de ejercicio Misión Barrio Adentro Deportivo Dentro del objetivo De masificar El deporte Masificar Diversificar Y especializar Aquí está el viceministro Alejandro Terán Que es viceministro Precisamente De Alto rendimiento Masificar En comunidades Escuelas Liceos Universidades Etcétera Etcétera ¿Verdad? Ahí está Pedro Infante Hijo Que es viceministro De masificación Precisamente Miren La masificación Y el alto rendimiento Y el alto rendimiento Combinado La masificación Bueno De allí Ir preparando Para la salud Física Y la salud mental A millones de jóvenes Y no tan jóvenes Y de allí Es la gran cantera Para que surjan Los medallistas De oro Como ustedes De la masificación Y luego La especificación Del deporte Y luego El alto rendimiento Y todo lo que tiene que ver La ciencia Del deporte Para preparar Los atletas Al máximo nivel En cada deporte En cada competencia Eso es una ciencia Ya La misión Identidad Que hay que retomarla Con fuerza Aquí está el ministro Rodríguez Torres Está el director Está el director Del SAIME También compañero Duarte La misión Identidad Vamos a retomarla Con mucha fuerza Para irnos Por los campos Por los barrios Por las calles Por todo el país La misión Árbol Que le hemos retomado Con amor Con las metas De reponer Los árboles Que quemaron Los guarimberos Locos estos Que les dio Por acabar Con los árboles Del país Una cosa de locos Hemos visto Historia En la historia Política De la humanidad Hemos visto De todo Fascistas Quemando Libros El fusilamiento De García Lorca Por los fascistas Franquistas En España Como le cortaron Las manos Los dedos A Víctor O'Hara A Pinochet Allá En Chile Hemos visto de todo Pero no se había visto Que tomaran Venganza Contra árboles Y deforestaran Seis mil Ocho mil Árboles No sé Eso no se había visto Hasta ahora Como expresión Del odio fascista En ningún proceso Político Solo en el venezolano Misión árbol Gran misión Agro Venezuela Una misión Estructural Y estructurante Para la producción Y la soberanía Alimentaria La gran misión Alimentación Es para la seguridad Y la agro Venezuela Es para la soberanía Alimentaria Para producir Lo que comemos Tenemos que empeñarnos Mil Y una vez Empeñarnos En el trabajo En el trabajo En la resolución De los problemas Que siempre surgen La misión Che Guevara Que fue una misión Que cumplió Un papel importante En su momento Para incorporar A los jóvenes Al trabajo productivo Para vencer Y luchar Contra el desempleo La gran misión Saber y trabajo También Con un objetivo Similar Con una escala Diferente La gran misión A toda vida Venezuela Concepto global Que hoy tiene Bueno Porta estandartes Tan importantes Como patria segura Los cuadrantes El movimiento Por la paz Y la vida Etcétera Etcétera La misión Zamora Zamora Y la misión Piar Para proteger A los mineros En una actividad Que no destruya La naturaleza Treinta Misiones Y grandes misiones Creó el comandante Hugo Chávez Y humildemente Yo en un año De gobierno Enfrentando golpes Contra golpes Planes He creado Ocho Misiones Y grandes misiones Perdón Siete misiones Y grandes misiones Aquí está No te faltó La primera de ellas fue La misión Jóvenes De la patria Que a su vez Tiene planes específicos Solo para la juventud Y allí vamos Desarrollando Desarrollando los planes Y debemos expandir Cada vez más Esos planes Hacia la juventud La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Ya con el carácter De gran misión Allí acabo de nombrar Como ustedes saben Al general De la Guardia Nacional Bolivariana Gran compañero Manuel Quevedo Adelante La misión Nevado Una misión Que surgió De las calles ¿Verdad? Para proteger Las mascotas Y es una misión Muy humanitaria Muy hermosa Además que Hace Una labor Tremenda De proteger A quien Nos da la gran Ternura diaria Pues el gatico El perrito Etcétera Etcétera ¿Cómo marcha esa misión? Perfecto Correcto Ahora vamos a ver eso La misión Nevado La misión Eléctrica Bueno que tiene El objetivo De articular Todas las políticas Para estabilizar Cada vez más El sistema Eléctrico Frente a amenazas Permanentes También En esta situación De locos Donde el fascismo Además de quemar árboles Se la pasa Calculando Como daña El sistema Eléctrico La misión Transporte Que surgió De las calles También De la movilización De taxistas Mototaxistas Autobuceros Colectores Etcétera Compañeros Del transporte A nivel nacional Grandes trabajadores Que mueven el país Para arriba Y para abajo Y de allí Han nacido Un conjunto De instrumentos Las proveedurías Y la misión Eficiencionada Que es la misión De seguimiento De lucha Contra la corrupción Así que Estas 37 Misiones Y grandes misiones Han venido cumpliendo Un papel importante 11 años De misiones De grandes misiones Y todo el mundo Se preguntará Bueno De donde venimos Y nosotros Cuando estábamos Trabajando este tema En estos días Revisando La reestructuración De todas las misiones Grandes misiones Un conjunto de anuncios De decisiones Que ya he tomado Sobre este tema Para repotenciar Perfeccionar Ampliar Mejorar Expandir Las misiones Y grandes misiones El sistema De misiones Y grandes misiones Socialistas Bueno Nos llegó Nos vio en este trabajo El compañero Francisco Amelias Y nos hizo llegar De una hemeroteca De alguien muy cercano A él Algunos recortes De periódicos Para que ustedes vean Lo que era el país Desmoralizado Y desmoronado De la década De los 80 De la década De los 90 Aquí está el país Secodat Que era una organización De estudio De los temas sociales Decía el 20 de septiembre De 1996 En un diario De circulación nacional Más de 7 millones De niños Viven En estado De pobreza 7 millones De niños Pero esto no se quedaba Solo hasta allí Fíjense ustedes 20 de septiembre También 1996 Igualmente El ministro De la familia Para entonces Carlos Altimare Gasperi Se llamaba Yo no recuerdo Ese ministro Él declara 1996 Que el 64% De las familias Venezolanas Vive en pobreza Extrema Esto fue hace 18 años Apenas De aquí venimos Apenas dos décadas Menos de dos décadas De aquí venimos 18 años ¿Quién tiene 18 años aquí? Rodríguez Torres El único De aquí venimos Lo declara oficialmente El ministro Encargado Del tema De la familia 64% Venezuela estaba Metida en una trampa El capitalismo Neoliberal Que veía El tema social Como Un adorno De las políticas públicas Como un gasto Como algo que se gastaba Y entonces Cuando el Fondo Monetario Internacional Decía Hay que reducir El gasto público Salían los Sabiondos Los expertos Los tecnócratas Los mismos pelucones Ahora que se la pasan Escribiendo todos los días Contra la revolución Bolivariana Los mismos pelucones Tecnócratas Salían a decir Hay que reducir El gasto público Entiéndase Hay que reducir Las partidas Para educación Para salud Para deporte Para salario Para pensiones Etcétera 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 De un cuerpo ya Debilitado Y maltrecho Que era la república Ya era un cuerpo Sometido a no sé cuántos Chocs Durante varias décadas De los 70 De los 80 De los 90 Porque esto no se creó Del día De la noche De la mañana 64% De familias pobres No aparecieron Porque alguien Hizo un chasquido De los dedos Esto fue una acumulación De políticas Del capitalismo neoliberal Fíjense ustedes El diario Lo que era El nacional De aquella época Dice Eduardo Fernández Le suena verdad Dirigente político De COPEI Seguramente La juventud más joven No le suena Eduardo Fernández Dice el 20 de junio Del 96 También Dice La pobreza en Venezuela Ha aumentado En 400% Los mismos voceros Del régimen capitalista Reconocían Que Venezuela Estaba realmente Sobre un polvorín social Que ya había explotado Y que amenazaba Con explotar Nuevamente Yo recuerdo Que por esos días De junio El comandante Hugo Chávez Lanzó La agenda Alternativa Bolivariana Recuerdo Por esos días De junio En Parque Central En la sala Número 1 De Parque Central Aquí también Miren Me hicieron llegar Esto Año 82 82 Quiere decir Hace 32 años ¿Verdad? 27 de junio Junio también Año 82 Dice un artículo Largo del nacional Escrito por Rosita Caldera Rosita Caldera Una escuela Del periodismo Venezolano Rosita Caldera Tenemos más De 2 millones De analfabetos 2 millones Venezuela no llegaba A 20 millones De habitantes En su momento Esos son los analfabetos Que se encontró La misión Robinson Luego Al pasar del tiempo 92 Casi 21 años Después Cuando el comandante Chávez En el 2003 Lanza La misión Robinson Ahí estaban Los analfabetos De 2 siglos Los hijos De los pobres Los hijos De los analfabetos Que habían acumulado Todo el dolor De siglos De colonialismo Neocolonialismo Capitalismo Aquí está ¿Ah? Al cumplirse 112 años Del decreto De instrucción Obligatoria Tenemos más De 2 millones De analfabetos Son los datos De la época Aquí está también Otro dato Que me colocaron En este tremendo Cartón La cartulina gigante Aquí aparece Esto es de fecha 26 de mayo Hoy es 27 ¿No? Bueno Hace 18 años 26 de mayo 1996 1996 81% De la población Venezolana No cubre Sus gastos Mínimos De subsistencia ¿Quién lo dice? Quien era un joven Para entonces Luis Vicente León Data análisis ¿No? Y hace todo Un análisis De la pobreza Acumulada Por estratos Sociales En una edición Especial De lo que fue Un periódico En este país Llamado El Nacional Y aquí hay un trabajo También De la época 22 de abril 1996 Marginalidad Afecta A 5 millones De menores Menores Como le decía En la época Dice la ministra De la familia Ustedes la conocen Mercedes Pulido Es la madre De este muchacho Ustedes han visto Las imágenes De aquel Señor que va A la embajada De Cuba El 12 de abril Y dice Dios dado ¿No es? Ah verdad Es Pilarica Este es Mercedes Pulido Pido disculpas Tiene razón Mejor más que Ernesto Villegas Se la sabe toda De la política Del siglo XX Mercedes Pulido Del ministerio De la familia Dice Datos De la época La deserción Escolar Sobrepasa El millón De alumnos Solo En el distrito Federal Dicha deserción Alcanzó Los 20 mil Cupos Un 30% De la población Requiere atención Integral En materia Educativa El aumento De la pobreza Agravada Por la perenne Crisis Y nefastos Gobiernos Sumado a las Políticas De ajuste Económico Están confiscando El futuro Del sector Más débil De la población En un país Que registra El consumo De leche Más bajo En los últimos 25 años Récord mundial De pobreza De ahí viene Nuestra Venezuela Y de verdad Este proyecto De justicia social Que se inició Con la constituyente En 99 Con un gran sueño La constituyente Fue un gran sueño Todavía esta constitución Hecha con la participación Y las manos del pueblo Y la sabiduría nacional Fue un sueño Porque la gran mayoría De las políticas públicas Que se constitucionalizaron Para el derecho A la salud A la educación A la seguridad social A la vivienda A la alimentación Al disfrute Del ambiente A la recreación Etcétera A los derechos laborales A la estabilidad laboral Al salario Bien remunerado Al ajuste anual Todos esos derechos Que están aquí Que a algunos de ustedes Les parecería Normal Ordinario Fueron producto De una gran lucha Y el primer paso Que se dio Fue la constituyente Ahora de la constituyente A comenzar a construir Los derechos Bueno pasó un tiempo Difícil De golpes de estado Contra golpes Y las misiones sociales Vinieron A Venezuela Llegaron a Venezuela De la mano Del comandante Chávez A hacer realidad Los sueños De justicia Y de igualdad De la constitución De 1999 Comandante Chávez Nunca Jamás Se dejó Intimidar Si lo pudiéramos decir Por la burocracia Por ejemplo Misión Robinson Había un plan antes No me acuerdo Como se llamaba No era ACUDE ACUDE Ese plan Anualmente Medio alfabetizaba 10 mil 14 mil personas Y el primer año De gobierno 99 2000 2001 2002 Los técnicos Entonces decían No Con mucho esfuerzo Pudiéramos llegar A unas 50 mil personas Presidente 50 mil Dijo No Estás loco Y lanzó Y lanzó Misión Robinson 1 Y en año y medio Logramos acabar El analfabetismo En Venezuela Y alfabetizar A un millón y medio De venezolanos Imagínense ustedes Un millón 500 mil Hoy por hoy Ya vamos Por un millón 700 mil Largo Porque la misión Robinson Se tiene que mantener Buscando Lo que llaman Las zonas grises Lo llama alguna gente ¿Verdad? De pobreza Allí donde hay gente Que de pronto Por la pobreza Extrema Al final Se excluye El sistema capitalista Que hoy no existe Lo excluye De las primeras letras Tenemos que irlo a buscar Como estamos haciendo Ir a buscar Porque si no Hoy mismo repunta El analfabetismo Repunta Pues como Como Curarse mal una gripe Pues No se descuide Se echa una mojadita Y puede Pasar nuevamente Al estado gripal Y en peor circunstancia Hay que cuidar El tema de la educación Y de las primeras letras Y de las letras básicas Para iniciar el camino De la educación De la formación De la cultura Así que bueno De esos caminos Es que venimos Y el comandante Chávez Como lo decía Creó Treinta Misiones Y grandes misiones ¿No? Treinta misiones Y grandes misiones Y pudimos Y hemos podido Mejor dicho Vivir Este milagro Este es el milagro Venezuela Aquí está el milagro Venezuela El milagro De nuestra patria ¿No? Que tiene que ver Con Fíjense ustedes La pobreza Si declaraban ellos En el año 96 Hace 18 años Declaraban Que el 64% De los hogares Eran hogares pobres ¿Verdad? Que estaban en la miseria Aquí está Miren Aquí está Los logros De nuestra revolución Y de las misiones Y grandes misiones Si quieren ver El resultado Final De la combinación De misiones Grandes misiones Para atender Todos los problemas De nuestro pueblo Aquí los tienen Aquí lo tienen ¿No? 19.6 De pobreza Aún Que tenemos que seguir Abatiendo Con las políticas sociales Con los programas Y la miseria Que estuvo Por treinta y tanto Por ciento En esa década De los ochentas Noventas Ya cediendo Hacia abajo En 5.5 ¿No? Los coeficientes De igualdad Gini Aquí están Bueno ya Los máximos niveles De igualdad Que se han logrado Por la inversión social ¿No? El ingreso mínimo Legal Promedio Este es un elemento Importante Con el último aumento Lo hemos llevado A 5.600 Dos bolívares El más alto De América Latina Y el Caribe Cuidando la estabilidad Del trabajo Y cuidando El ingreso Igualmente Aquí estamos En una batalla Fíjense ustedes Como estamos En la batalla Permanente El año pasado Aquí está El empleo formal Y el empleo informal ¿No? Aquí bajamos Casi un punto Pero ahorita Con la ofensiva De las nuevas Sistema De emisiones Y grandes Misiones Vamos a seguir Forzando Hacia arriba La creación De empleo Formal Y de calidad Así que bueno Igual que la tasa De desocupación Estos son buenas Noticias Es la más baja Si la comparamos Con el mes De abril De los últimos 15 años Hay que cuidar Esto Para eso Para eso es que Bueno Hemos ideado Un nuevo plan Para el sistema Nacional De emisiones Y grandes Misiones Vamos a proceder A dar un conjunto De pasos Sobre las misiones Sobre las misiones Y grandes misiones Y todos esos pasos Los vamos a dar A partir del Primero de junio Yo voy a decretar El mes de junio El mes Del sistema Nacional De misiones Y grandes misiones Y todo el mes De junio Va a ser Día tras día Hora tras hora Dedicado Concentrado En el gobierno Revolucionario A lanzar Relanzar Y ampliar El espectro De beneficio Del pueblo Venezolano A través de las misiones Y grandes misiones Junio De misiones Y grandes misiones Y convoco A todo el pueblo Venezolano A todos los misioneros Misioneras Los vamos a convocar Allí En su pueblo En su ciudad En su parroquia En su municipio Vamos a convocarlos A todos los misioneros Para que Pasen ustedes De simples Beneficiarios Algunos A protagonistas De la construcción Del socialismo Venezolano Porque estas son Las misiones Y grandes misiones Del socialismo Yo quisiera Que el ministro Vicepresidente Este joven Venezolano Ministro de educación Vicepresidente Del área social Un poco Dibujara Como ha sido La jornada de trabajo Intensa Durante meses Con misioneros Instalando el sistema De misiones Ciertamente A nivel estadal Como ha sido Ese proceso Que nos ha llevado A este conjunto De conclusiones De decisiones Que yo voy a anunciar Ahora Buenas noches Presidente Buenas noches A los atletas Felicitaciones Por ese campeonato Efectivamente En agosto Del año pasado Usted nos dio La instrucción De crear el sistema De misiones Y grandes misiones Desde ese día Hemos estado recorriendo Todo el país Con los gobernadores Con los equipos estadales Con los equipos municipales Reunido con los 35 36 jefes de misiones Semanalmente Para efectivamente Instalar Este sistema De misiones En todos los estados Y los municipios Y desde la instalación De ese sistema De misiones Hemos trabajado En revisar Cada una de las misiones Cómo está su funcionamiento Cuáles son sus fortalezas Cuáles son las debilidades Cuáles de las misiones Han cumplido Efectivamente Sus objetivos Para asignarle Nuevas tareas Cuáles no los han cumplido En las fechas estimadas Para revisar Qué cambios son necesarios Para alcanzar Los objetivos Que nos hemos planteado Igualmente Hemos empezado A cruzar La información Las bases de datos Ya de las 35 misiones Hoy tenemos 14 misiones cruzadas Que nos permiten ver Con qué nivel De integralidad Estamos atendiendo La totalidad De las familias Y paralelamente A esto Presidente Hemos ido trabajando Con el Instituto Nacional De Estadística El censo de comunidades Para saber con exactitud Dónde están Las familias Que aún quedan En pobreza extrema En qué características Tienen En qué condiciones Tienen Y conjuntamente Con las 35 misiones Hemos podido ir construyendo Un plan Para la erradicación De la pobreza extrema Para el 2019 Como usted nos lo solicitó Hoy Tiene usted en sus manos Pues un conjunto De medidas necesarias Que usted nos ha instruido Que hemos trabajado En función de las instrucciones Que usted nos ha dado Que hemos consultado Con la mayoría De las misiones Con los equipos de trabajo Con los ministros Coordinadores de estas misiones Para avanzar De forma Más decidida Con mayor velocidad Con mayor intensidad En perfeccionar Este sistema En garantizar Que el pueblo venezolano Siga contando Con un estado Con un gobierno Que lo protege Que se preocupa Por su felicidad Que se preocupa Por su seguridad Y que contribuya A esto A empoderar Al pueblo venezolano Que contribuya A esto A fortalecer El poder popular El protagonismo Del pueblo En el ejercicio Pleno Absoluto De su soberanía En la administración De sus recursos Y en la construcción De una patria Más justa Más igualitaria De una patria socialista De una patria productiva Así que bueno Producto de ese trabajo De varios meses Presidente Es que surgen Todas estas iniciativas Que usted nos ha instruido Desarrollar Bueno Ahí hay un trabajo De verdad Hecho al detalle Yo estoy convocando Para el viernes A un taller De trabajo Todo el día Aquí en Caracas A misioneros Misioneras De todas las grandes Misiones Y misiones del país Para ver Este conjunto De decisiones Y su aplicación Específica En todo Son millones Y millones Millonas Como dice alguien Por ahí Millones Y millones De misioneros Y misioneras Que están En cada una De estas misiones Que tienen su identidad Su Experiencia Ya tienen un patrimonio De trabajo Realmente es un milagro Esto que ha pasado Con las misiones Y grandes misiones Solo lo podía hacer Una revolución Más nadie Más nadie Es una gran inversión Muy gran inversión De las riquezas Del país Para estos grandes logros Y además Constituye un verdadero sistema Para atender Los elementos básicos Fundamentales Del pueblo De un pueblo Que ha asumido Su desarrollo ¿Cuáles son esos fundamentos? Se decía en la década De los noventa ¿No? La década de los noventa Es la crítica Al capitalismo neoliberal Era Que el capitalismo neoliberal Convertía todo en mercancía Y convertía casi Como en un altar El mercado El mercado Lo decidía todo Y en el centro De todo Estaba el mercado Las ganancias Los intereses El dinero fresco Todos los planes Las palabras Que se manejaban En la época Y el ser humano No existía No existía ¿No? No que el país Creció 9% Crecieron las chequeras De los multimillonarios El país no creció En los noventa Decíamos eso ¿No? Que el país tiene Su ritmo de crecimiento Es perfecto Es el mejor De toda América Latina El ritmo de crecimiento De las chequeras En bolívares Y en dólares Y de las propiedades Y los lujos De los multimillonarios De lo que hoy De lo que hoy es Esta derecha Que conocemos Que perdió Todo su poder Y todos sus privilegios Para siempre Y nosotros decíamos En la época Decía nuestro comandante Chávez En el plan En el programa De la alternativa Bolivariana Lanzado en junio Del 1996 Hay que colocar Al ser humano En el centro De todas las políticas Públicas Así empezamos Y el primer paso Fue aquí La constitución Del 99 Sagrada constitución De nuestra república Está el ser humano El hombre La mujer Venezolano Están En el centro De todo el interés Del desarrollo De nuestra Venezuela Con los mandatos Constitucionales Fue el primer paso Que dimos Que dio nuestro país Bajo la conducción De nuestro comandante Chávez Y nosotros diríamos Cómo ha avanzado eso El ser humano En el centro Comandante Chávez Después fue descubriendo Por los caminos Que por la vía Del capitalismo Era imposible continuar Si queríamos De verdad Construir la igualdad Y queríamos construir La verdadera democracia Y es cuando En el 2005 Él dice Bueno Continuemos Para profundizar El camino Democrático Participativo Protagónico Vámonos Vámonos a construir Un socialismo A la venezolana A la bolivariana Con los valores de Cristo Nuestro socialismo Y es donde van adquiriendo Las misiones Y grandes misiones Adquieren el carácter De construir La sociedad Socialista Cada misión Cada gran misión Así que bueno Los grandes avances De la revolución En materia social Sin lugar a duda Se deben a las misiones Y grandes misiones Cada misión Cuando le tocó nacer Tuvo su herodes Al lado Todas las misiones Los herodes Que andan por ahí Todavía Ahora son herodes Guarimberos Cuando nació Barrio Adentro Los herodes Salieron a perseguir A los médicos cubanos Y a decir Que no Que se fueran del país Una vez lo atacaron A unos médicos Encaricuados Recuerdo Le hicieron daño A una mujer A una médica Hasta que el pueblo Dijo Basta ya Respeto La misión Barrio Adentro Y ahí está La misión Barrio Adentro Consolidada Hay que hacer Algunas inversiones Fortalecimientos Mejoras Y así Cada misión Cuando nació La gran misión Vivienda Venezuela Salieron los herodes Pues Con los puñales A matar a la niñita Que estaban haciendo Que van a construir Viviendas En este país Ahí van 600 mil viviendas Por el pecho Y vamos rumbo A los 3 millones De viviendas 3 millones No han podido Herodes Ni Herodas Que trataron De matar la constitución Cuando tenía 2 años Ahora que va a cumplir 15 Le estamos preparando La fiesta Y el baile De los 15 años ¿Verdad? Y andan por ahí Afilando cuchillos Para acabar Con esta niña Que ya se ve fuerte Robusta ¿No? Y con ganas De vivir Muchos años Y nosotros Todos nosotros Que somos sus padres Sus madres Todos nosotros Sus protectores Vamos a garantizar Que esta niña De 15 años Cumpla muchos años Todo el siglo XXI Porque le toca es Vivir A la constitución De la república Bolivariana De Venezuela Le amellaremos Así que se dice Cuando un cuchillo Está muy afilado Y se Se amella Amella Le dicen por allá Amellaremos El filo De los cuchillos De los herodes Y de los fascistas Tengan la seguridad Ustedes Sabemos como Y lo haremos Así que bueno Aquí hay un conjunto De propuestas Que yo quiero Anunciarse La Venezuela Convocar El viernes Que viene Un taller especial Ya de organización De la ofensiva Social De las grandes Misiones Y misiones Socialistas De Venezuela Todo el mes De junio Para después Agarrar Cada mes En el proceso De fortalecimiento Misión por misión Y lograr El milagro De expandirle Ampliarle La vida Y la capacidad De proteger al pueblo De cada misión Ha llegado la hora Ha llegado el momento El sistema De misiones Y grandes misiones Bueno Aquí hay un conjunto De propuestas Efectivamente Fíjense ustedes Para que estas propuestas De reordenamiento Y fortalecimiento De las grandes Misiones Y misiones Vaya adelante Se tomaron en cuenta Cuatro premisas Fundamentales Uno Las misiones Como gran instrumento Para superar La pobreza Y la miseria En Venezuela El centro Superar La pobreza Y la miseria O sea que hay que Reorientar bien Todas las misiones Para lograr el objetivo Porque bastante Sabemos nosotros Donde están Los bolsones O las zonas grises Donde todavía Anida la pobreza Una pobreza Muy distinta A los 80 Y los 90 Es verdad Ciertamente Pero todavía Es pobreza Y todavía Es miseria En segundo lugar Las misiones Las misiones Y grandes misiones Son el gran instrumento Para la construcción Y generación Del nuevo Modo de vida Socialista Es lo que el comandante Chávez hablaba El socialismo En lo social Él hablaba En varios términos El socialismo En lo territorial Las comunas Barrio Nuevo Barrio Tricolor Gran misión Vivienda El socialismo En lo espiritual Él hablaba El amor Como el centro De la transformación Espiritual Del ser humano Los dos mandatos De Jesucristo Amar con el corazón Con la mente Y con el alma A Dios Por encima De cualquier cosa Cierto Y cual fue el segundo Amar al prójimo Como a sí mismo Amar a Dios Amar al prójimo Claro Para amar Al prójimo Tienes que amar a Dios Y tienes que amarte A ti mismo Porque quien puede amar A otro Que no se ama a sí mismo Era el centro Del planteamiento Del socialismo Del comandante Chávez Es el centro De nuestro planteamiento Socialista Amar a nuestro prójimo Y construir una nueva sociedad En base al amor Al respeto A la paz A la vida A la alegría A la felicidad Tercer Elemento orientador estratégico Convertir las misiones Grandes misiones En una potencia productiva Para lo económico También Comenzar a darle La Y cuarto Y no por cuarto Menos importante Porque lo pudiéramos poner De primero La concentración De esfuerzos De todas las misiones Grandes misiones Para la gran tarea De la paz Y la vida La paz Y la vida Ya sobre eso Hemos hablado bastante Y ahora vamos a hablar Un rato más Sobre los temas De los cuadrantes Patria segura La seguridad Todo lo que estamos haciendo Y los buenos Las buenas noticias Que hay sobre esa materia Donde tenemos que empeñarnos Uno y mil veces No nos dejemos Desmoralizar Por los profetas Del desastre De todas las horas Por los fariseos De siempre No nos dejemos Desmoralizar Tenemos que seguir adelante Porque vamos a lograr Un país de paz De seguridad Lo vamos a lograr Y lo vamos a lograr Entre todos Que es nuestra visión estratégica Así que son cuatro elementos Superar la pobreza Construir el modo De vida socialista Convertir las misiones En fuerza productiva Y concentrar los esfuerzos Para la paz y la vida Ahora Revisamos todas las misiones Y yo he decidido Fusionar varias de ellas Y darle Un rango nuevo ¿Verdad? Porque efectivamente Hubo misiones Que fueron surgiendo En la necesidad Al calor De estos años Y Cuando uno las ve bien Ustedes van a ver Se complementan Tienen el mismo objetivo Pero si se trabajan Por parte Surge el tema aquello De la división De compartimientos estancos Cada quien hace una parte Y no sabe Que por allá Están haciendo lo mismo O que si los dos Se pusieran de acuerdo Se lograra mejor El objetivo Yo Tomando la propuesta Que ha hecho La vicepresidencia social Y todo el equipo De ministros y ministras Que les agradezco Este trabajo que han hecho Bueno Aquí hay un conjunto De misiones Y grandes misiones Que Es necesario Agrupar La primera de ellas He decidido crear Con la fusión De varias misiones La nueva Gran misión Hogares De la patria Que va a fusionar La gran misión Hijos de Venezuela La misión Niño Simón La misión Niños de la patria La fundación Niño Simón Y todos los planes Dirigidos Al niño En su nacimiento Y en su primera edad De desarrollo Vamos a unir Todos los esfuerzos Y los recursos Y la experiencia Y vamos a crear La gran misión Hogares de la patria Ir al hogar Apoyar a la madre Sobre todo A la más necesitada Al niño A la niña Porque por ejemplo Por ejemplo Niños Hijos de Venezuela Hijos de Venezuela La misión Creada por nuestro Comandante Lo recuerdo Como si fuera Ahorita Una vez en La Habana Cuando me habló Por primera vez De esto Estaba él allá Hospitalizado En su tratamiento Y no descansaba La cabeza Raca 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 Pensando Que nuevo Hacer Que más Hacer Como proteger Y él creó La gran misión Hijos de Venezuela Para proteger Los hijos De las mujeres Más pobres Bueno Solo mantenemos Igualito Los estipendios O becas El apoyo Económico Que le damos A las hijas A los hijos Vamos a aumentarlo Parte del plan De revitalizarlo Pero ahora Vamos a verlo De manera integral Con la misión Niños de la patria Que también cumple Papel importante En proteger A los niños De los barrios Así que la gran misión Hogares de la patria Va a tener Un nuevo concepto Para proteger Al niño A la niña Con la beca Con el estudio Con el apoyo Con la salud Con el cuidado De la madre Todo, todo, todo Pudiéramos decir Todo en uno Una gran misión De verdad Dirigida que Vea los hogares Cada niño Un hogar Todos los niños Y niñas De la patria Tienen que tener Un hogar Con amor Con su padre Su madre Su abuelita Pero un hogar Siempre Ese es el objetivo De la creación De la gran misión Hogares de la patria ¿Cómo? Dilo duro Que no te oí Ah, viste Importante No lo había anotado Aquí Yo lo tenía anotado En el último Documento de apoyo Exactamente Lo que acaba de decir La compatriota Maricarme Hija de Piedad Córdoba Aquí en Venezuela Incorporamos Precisamente La misión Madres del barrio Se une En la fusión A la gran misión Hogares de la patria Entonces estamos Protegiendo a la madre Al niño La salud Niño Jesús A la parturienta Todas esas cosas Y todo lo creo Chávez Preocupado por la parturienta Que la cuidaran Que la orientaran Y que tuviera donde Llegar Cuando le vienen los dolores O cuando ya está El día del parto Y tenga todo su apoyo Cuidando ese niño Que nace allí Y orientando Orientando a la madre Al niño Gran misión Hogares de la patria ¿No? Madres del barrio Entonces se incorporan En el concepto integral Y además para convertir Esto en fuerza productiva Hacia adelante ¿Verdad? No se quede solamente En el carácter asistencial O asistencialista De una pequeña beca O una cosa Que es necesaria Y va a continuar Y siempre Todos los años La vamos Adaptando Ajustando Igualmente En el campo De la cultura Teníamos dos misiones En el campo De la cultura Y cumplen lo mismo Y al lado De estas dos misiones Está el sistema nacional De culturas populares Yo he decidido Fusionar La misión cultura El sistema nacional De culturas populares Y La misión cultura Corazón adentro En una sola En una sola Y se va a llamar Y se va a seguir Denominando Misión cultura Corazón adentro Y desde hoy mismo Comienza el trabajo Para fusionarla El sistema nacional De culturas populares Es el objetivo La misión cultura Corazón adentro Tiene 20 mil Unidades culturales No me explicaban 20 mil No son cuatro Conchas de ajo ¿Cómo dicen? ¿Ah? ¿Qué dije yo? ¿Y cómo es? Unidades artísticas Artísticas ¿Qué es una unidad artística? Vamos a dar la palabra Fidel Barbarito Que además es buen cantante Primero habla Y termina cantándonos algo Adelante Presidente Bueno, buenas noches Unidades artísticas Son conformaciones Sobre todo en las disciplinas Del arte En la música En la danza En el teatro Que se van desarrollando A nivel comunitario Con las niñas Los niños Los jóvenes Y también los adultos Y adultas mayores Esto lo hacemos En colaboración Con los compañeros cubanos Y lo estamos articulando Desde hace unos meses Para acá En el marco Bueno De las orientaciones Que usted nos ha venido dando Y en la conformación Del sistema nacional De misiones Hacia la concentración De fuerza Allí Integrando El sistema nacional De las culturas populares La misión Cultura académica Que ya Ha terminado Digamos Su objetivo Central Y vamos afinando Esa acción De toda esa energía Cultural Hacia la organización Popular Dentro de las comunidades En articulación Con los consejos comunales Hacia el florecimiento De toda la cultura nacional Y la cultura universal Pues nosotros Ustedes saben Promovemos la cultura Nacional La cultura latinoamericana La cultura universal Los grandes valores De la cultura ¿No? El teatro ¿No? La pintura Toda la plástica La música Bueno El circo También Allí está el circo Están brigadas De muralismo De bueno También de literatura Círculos de lectura Está el tema del cine Las unidades De producción audiovisual Comunitaria Y queremos bueno Darle con este sentido Que usted le está dando Integrador También un componente Más vinculado Con las comunas Con las comunas Y además Orientarlo Hacia esos espacios De los corredores De la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Son 20 mil Unidades artísticas Para la paz Para la felicidad Para promover La cultura Como gran instrumento Gran instrumento De los nuevos valores Que la sociedad Tiene que tener Tiene que ir Cada vez asentando Una sociedad De un pueblo bueno Una sociedad De un pueblo bueno Educado Culto Es una sociedad Socialista Y ahí tenemos Digamos como Tres formas Líneas estratégicas La formación De formadores Para maestras Maestros Profesores Profesoras La articulación La acción directa Con estas unidades artísticas Y también la activación De espacios socioproductivos Presidente Porque la comunidad cultural No puede estar al margen Bueno De la batalla En contra de la guerra económica Y estamos financiando A través Bueno Ahora De Misión Cultura Corazón Adentro Estos espacios Socioproductivos El estímulo A la organización De empresas De producción social Vinculado con la cultura Y que tenga un componente También de transmisión De conocimiento Es decir Que las compañeras Y compañeros Que asumen la responsabilidad De la producción Económica En el tema cultural También asuman La responsabilidad De transmitir Su conocimiento De hacer encuentros De saberes Y multiplicar Estas herramientas Productivas En su comunidad Y en comunidades vecinas Creando las Mancomunidades culturales Correcto Bueno Tremendo trabajo Se hace todos los días Claro Es un trabajo A veces Medio invisible Para los grandes medios De comunicación Que no les importa Mostrar La Venezuela Bonita La Venezuela De verdad Que está todos los días Haciendo música Pintando murales Preocupado por el arte El arte Es la expresión Más alta Y sublime Del alma humana Dicen de la música ¿Verdad? Así es Que es el lenguaje Con el cual Uno se comunica Con Dios Y con los seres celestiales Así dicen Y yo creo que es verdad Tú cantas ¿Verdad? Algo más o menos Dígate una cantadita Vamos a ver Vamos a probarlo Mira aquí tenemos Los medallistas de oro De los suramericanos Vamos a ver ¿Qué medalla te ganas tú? Vamos a ver Dale Bueno del llano Porque yo me crié Allí en Calabozo Así que lo mío Es la música llanera Como debe ser Estos son espacios del llano En el año del joropo Además Dale duro pues A ver Llegando a Puerto Miranda Encontré el consuelo mío Muchacha tierra y arpa Con la majestad del río Vi volar la garza blanca Junto con garzón pionío Salió la garza morena Con el pesco eso tendío Volando hacia el matillo De verdad mi vida querida Con despacio y sin desvío Con despacio y sin desvío Allá va la garza blanca Tú lo debes comprender Volando en el medio el río Volando en el medio el río Ahí está Como le gustaba Comandante Chávez esa canción A esa canción le gustaba muchísimo Al comandante Chávez La cantaba La tarareaba Puerto Miranda Puerto Miranda Bueno Muy bien La cultura pues La cultura Es la El combustible Para alegrar el alma Y para creer en la vida Y hay que practicarlo todos los días Como yo no practico Se me olvida entonces la letra Entonces estás cometiendo un error Tienes que tener una hora De práctica diaria Por lo menos Por lo menos Y en cada acto Tienes que cantar a partir de hoy Entendido Bueno Así como El potro Tiene que jugar a béisbol pues ¿Verdad? No puede la gorra el potro ¿Verdad? Bueno Continuamos entonces Fíjense ustedes Con este tema De la fusión Que es la Uno de los elementos claves De los pasos Que estoy dando Y vamos a dar Para el fortalecimiento Del sistema Nacional De misiones Y grandes misiones Las misiones Son tan exitosas Que la derecha Como no pudo construir No puede No puede No puede Porque ellos no creen En el pueblo No creen en lo social No creen En la justicia En la igualdad ¿Cómo va a creer El que solamente Se dedica a ver Donde hay un negocio ¿Eh? Y donde meto mi grupo Del negocio tal Para enriquecerse Y entonces financiar Al títere político Que va a ir Al poder X Alcalde Gobernador Presidente A beneficiar a su grupo Yo tengo una gran ventaja Nosotros tenemos una gran ventaja Lo voy a decir En primera persona Pero puedo decirlo También en nosotros ¿Verdad? Yo no pertenezco A ningún grupo económico No he pertenecido Ni perteneceré jamás A ningún grupo económico Transnacional No A lo único que yo pertenezco Es al pueblo de Venezuela Y es a lo único Que yo le debo Todo el trabajo El sacrificio Es una gran diferencia Yo soy un presidente Lo decíamos la otra vez Independiente Entonces alguien me dio Rrugó la cara ¿Cómo es independiente? ¿Tú no lo echas vista? Claro Soy independiente Yo no soy dependiente De nada Ni de nadie Yo no dependo De un tipo Que me puso No sé cuánto En un cheque Para que yo fuera Alcalde O diputado No O presidente No Yo no dependo De un grupito Que está por detrás Con un marketing Y cosa Ahí Vino Se arregla La manipulación Mediática Para ver si Me colocan aquí En Miraflores Y yo Run todos los contratos Para allá Para que se enriquezcan Es un presidente independiente Del pueblo Totalmente Como el comandante Chávez Y así va a ser Por siempre Porque el día que yo entregue La banda presidencial Y aquí en esta silla Se siente Otro presidente O presidenta Será igual Será un presidente Chavista O una presidenta También Que venga a cumplir Los sueños del gigante Así va a ser Ustedes verán Eso está escrito En los libros De los tiempos Eso ya está escrito En los libros De los tiempos Siglo 21 Venezolano El siglo De la resurrección De la paz De la vida Y eso solo Se puede llamar El siglo De la felicidad Y del socialismo Está escrito En los libros De los tiempos Por eso no hay dificultad Que nos pueda parar Que hay una dificultad Que no la superamos Que la dificultad Se puso más difícil La superamos también Nada nos va a parar En la marcha Hacia ver Nuestra Venezuela Convertida En una patria potencia En una patria De todos De verdad Y de todas De todos Porque esto es para todos También trataron de mentir Pues los Herodes Como no pudieron matar La niña Las niñas Y los niños De las misiones Trataron de mentir Y decían No Es que para ser beneficiario De la misión tal Tengo que presentar Un carnet El único carnet Es la Seul Identidad Y saben Los venezolanos Y venezolanas Que usted cuando va Al CDI X De La ciudad tal Usted llega Directo Y es sometido A los exámenes Con los equipos Más modernos Del mundo Con amor Sea usted Lo que sea Sea un multimillonario Se han visto casos Y bastante De gente Que llaman pudiente En el CDI De Chuao Por ejemplo Con amor Hubo un caso De una señora Que fue muy famoso Hace unos años La señora Ya Bueno Había creído El cuento aquello Que los cubanos Le habían metido El odio Contra nuestro hermano Pueblo cubano Odio Y odio Mucho odio Vivía por esa zona Del cafetal Vive la señora Y bueno No se cuantas cacerolas Reventó Tocándolas Contra los cubanos Y contra la revolución Se quedó sin olla Y Un día Le dio Un problema De salud grave Y tenía Que El CDI En Chuao Y llegó Y atendieron Las médicas Y los médicos cubanos Con que Con amor Y luego Que pasaron Los tratamientos De varias semanas La señora Se salvó Le hicieron Sus terapias Quedó más fuerte Ahora que nunca Le dijo Mire Yo llegué A creer Que de verdad Usted Era unos asesinos Le dijo La señora A los médicos Y médicas cubanos Bueno Yo tengo que pedirles disculpas Y cuenten Con todo mi amor Y con todo mi respeto ¿Cuántas historias Como estas? Bueno Hay Miles Así que cuando No pudieron matar Las misiones Trataron De Desprestigiarla Y de Sobre todo Una campaña Permanente Para llenar De odio A la gente De miedo Miedo Desconfianza Odio Desmoralización Para dividirnos A los venezolanos Para que exista El odio De unos contra otros ¿No? Nosotros tenemos que Marcar a nuestra Venezuela Del siglo XXI Con la palabra Amor Amor Paz Paz Y amor Tiene que ser Lo que marque El rumbo De nuestra Venezuela Seguimos entonces Después del canto De Fidel Barbarito Igualmente Igualmente En el campo De Fíjense ustedes He decidido Bueno Fusionar La misión Che Guevara Y que todo El patrimonio Y los equipos De la misión Che Guevara Y el trabajo Ahora sea parte De la gran misión Saber y trabajo Que es la gran misión Para promover El trabajo Para luchar Contra el desempleo Y para impulsar Economía productiva Social Local Concreta Territorial Gran misión Saber y trabajo Y tenemos que retomarla Porque se nos ha pagado Se nos ha ido quedando Rezagada La gran misión Saber y trabajo Así que en junio En el mes De las misiones Y grandes misiones Vamos a lanzar Con mucha fuerza Para el segundo semestre De este año Completo La gran misión Saber y trabajo Que es una de las últimas Misiones creadas Por el comandante Chávez Y a la vez En el marco De la misión Sucre Que es una misión Del conocimiento Universitario ¿Verdad? He decidido Fusionar La misión Alma Mater La misión Ciencia Y la misión Sucre Con el concepto De la misión Sucre Para sumar El conocimiento Científico La formación La inversión En la misión Alma Mater A la formación Universitario De todos los estudiantes De la misión Sucre Así que bueno Estas son algunas decisiones En primer lugar Recomendadas Y tomadas Para hacer un nuevo cuadro De las grandes misiones Y hacerlas más Eficientes Más óptimas En ese sentido Hemos dividido O mejor dicho Organizado Siete sectores Del mapa Del mapa De las misiones Y grandes misiones Dentro del sistema Nacional De misiones Están Las misiones De carácter educativo Las misiones Las misiones De trabajo Las misiones Para la salud Pública Las misiones De protección Social En quinto lugar La misión De alimentación En sexto lugar La misión O las misiones Vinculadas a la vivienda El hábitat Y en séptimo lugar Las misiones Vinculadas a seguridad Y servicios básicos Hemos decidido Agrupar En estas siete áreas Y cada área Va a tener Una responsabilidad Específica Por ministerio Y por vicepresidencia Y va a tener Un estado mayor De seguimiento Y conducción De cada una De estas áreas Por ejemplo El área número uno Educación Allí Vamos a agrupar Misión Robinson Que vamos a fortalecerla Ampliarla A mantenerla Misión Rivas Misión Sucre Repotenciada Ahora con el Mamá Tericiencia Misión Cultura Con la zona adentro Ahora repotenciada Con el canto De Fidel Barbarito Y una misión Específica Que se llama Misión Música La misión música Es Un millón De niños Y jóvenes Para la orquesta Sinfónica Infantil Y juvenil Simón Bolívar Esa es la misión música Creada por nuestro comandante Es una gran misión de paz Así que tenemos En este caso Uno Dos Tres Cuatro Cinco misiones En el primer renglón De las misiones Educativas Cierto ¿No? Cinco Aquí pusieron cuatro Robinson Robinson Rivas Sucre Cultura Y música Cuatro Perdón Corrijo En las misiones Que tienen que ver con Trabajo Cinco ¿Por qué? Robinson Rivas Sucre Cinco Correcto Cinco Correcto En la misión Porque había una propuesta De unificar Robinson Y Rivas Y no Cada una cumple su papel Robinson Robinson es mantener La política de alfabetización De todos los venezolanos Y hasta el sexto grado Ese es Robinson ¿Eh? Alfabetización Y primaria Permanente Diaria En proceso No burocratizarnos Si nos burocratizamos Resurge El tema Del analfabetismo Rivas Tiene que ver Con la oportunidad Para el estudio secundario Y la preparación Técnica Y Sucre Ya sabemos Es una misión De gran calado Para el estudio Universitario En el segundo renglón Las misiones Que tienen que ver Con el trabajo En primer lugar La gran misión Saber y trabajo Que es una gran misión Estructural también Y estructurante Y la gran misión Agro-Venezuela Que tenemos que retomarla Con el espíritu El plan Y la fuerza original Aquí está Nuestro ministro Compañero Iván Gil Esta misión Tiene un carácter Bueno Estratégico En la lucha Por Vencer la guerra económica Desde el punto de vista Estructural Porque aquí hay una guerra Económica estructural No es una guerrita De hacernos una cosita aquí No, no, no Es estructural Quieren quebrar El modelo exitoso Del socialismo venezolano Para imponernos Un modelo capitalista Neoliberal Y ahora de rodillas Totalmente Al imperio estadounidense Yo quisiera Un comentario Del compañero Iván Gil Que está al frente De esta gran misión Agro-Venezuela Sí, buenas noches Presidente Efectivamente Bueno, el comandante Chávez Luego de tantos esfuerzos Por rescatar La agricultura Recordemos que La cuarta república Realmente abandonó No solamente La producción agrícola Sino también La atención Al sector rural Y desde la llegada Del presidente Chávez Al poder Un gran campesino Conocedor del sector rural Comenzaron diversos planes Agrícolas De atención De inversión Bueno, un sector Que había sido Completamente abandonado Uno de los últimos Ministros De la cuarta república Decía que era más fácil Cosechar en los puertos Que en los campos Venezolanos Es decir, un ministro De agricultura Es decir, esa era la filosofía De la cuarta república Ellos Intauraron ese modelo Importador De todo Lo que Desmantelaron Todas las capacidades productivas Y bueno El comandante Chávez Luego de tantos esfuerzos Los conjugó todos En la gran misión Agro-Venezuela Que nació Precisamente como Para darle un Impulso adicional A esos esfuerzos Con inversiones Que las estamos viendo ahora Estamos en ofensiva económica Hemos estado en el gobierno De calle Y nos hemos dado cuenta De la inmensidad de obras Que dejó el comandante Chávez Del combate al latifundio Que dejó el comandante Chávez Y que hoy en día Son la plataforma principal Que tenemos para luchar Estamos seguros Que con esa obra Que dejó Chávez Con el impulso Que se está dando En la ofensiva económica Con el esfuerzo ahora Del relanzamiento Del sistema de misiones Y grandes misiones Nosotros vamos a cumplir Ese objetivo Que nos dejó también El comandante Chávez En el plan de la patria Que es llegar al 2019 Con la soberanía alimentaria Conquistada Por los venezolanos Y venezolanas Y con Los pobladores rurales Con los campesinos Y campesinas de Venezuela Totalmente dignificados Bueno, gracias Iván Gil Ya sabes Junio De misiones Y grandes misiones A darle duro Al relanzamiento Reactivación Y A tomar una nueva dinámica Y una nueva velocidad La gran misión Agro-Venezuela Coloquémosla ya Como la gran organizadora De la ofensiva económica En el campo Agrícola Y de producción de alimentos Allí está pues Ahí está el concepto estratégico Están las estructuras ya De los agro-venezolanos Están los recursos Están los sistemas financieros Vayamos entonces Vamos a dinamizarla E incorporemos a todo aquel Que no se haya incorporado Bueno, porque tenía miedo O porque no le da la gana O porque no tenía rabia No Ni miedo Ni gana Ni rabia Venga para acá A trabajar Todo el que quiera trabajar Venga a trabajar Venga a trabajar Los chavistas Somos chéveres Tiene razón Andrés Izarra De verdad Esto no lo digo yo Esto lo dice una gente Que estuvo en la oposición Y se vinieron para acá Y dice Es que ustedes son chéveres Ustedes son un amor Ustedes se la pasan Riendose Y trabajando Lo que hacen es trabajar De verdad Vénganse para acá a trabajar Si usted no quiere ser chavistas Está bien, no importa Pero trabajemos como venezolanos Con cariñito, vale ¿Ah? Los venezolanos Somos una Una cosa especial Que creó Dios Así Nos creó a nosotros En esta tierra sagrada Y luego nos puso Mira A Bolívar ¿Ah? Nosotros somos como La Jerusalén De Sudamérica De aquí Ha surgido La libertad La inspiración Para todo un continente Así que véngase a trabajar Si algún día Usted creyó Que no No lo queríamos Lo queremos Vénganse para acá En el tercer renglón Estábamos diciendo Salud Hay tres misiones Que hay que fortalecerla Aquí están los equipos Uno es barrio adentro De primer orden Hay que ir Yo le dije al ministro Carlos Osorio Que en la agenda De junio Tenemos que hacer un recorrido Que vamos a recorrer Todo el país Bueno Y ver barrio adentro allí Necesidad Resolución de problemas Aquí está el jefe De la misión Cubana en Venezuela Compañero Víctor Gaute Un aplauso Hombre trabajador Humilde Muy organizado Desde el punto de vista Del trabajo Bueno Aquí ¿Cuántos Cuántos misioneros cubanos Tenemos aquí Víctor? En estos momentos 42.135 Nada más Y nada menos 42.000 Médicos Médicas Enfermeros Trabajadores deportivos Y también En la educación En la producción De alimentos En la industria Estos son los acuerdos De la alianza bolivariana Para los pueblos De Nuestro Américo El ALBA Que es trabajar Para la felicidad De los pueblos Para eso es que están Nuestros hermanos cubanos Aquí trabajando ¿Ves? Y nosotros allá Aportando mutuamente Las fortalezas Que tenemos Para nuestros pueblos Andar siempre juntos El domingo Pasaron en BTV Una película Extraordinaria Yo no la había visto La vimos entre Sil y yo A las 9 de la noche El domingo No, el sábado El sábado Martí El ojo del canario ¿Tú lo has visto? Sí, lo he visto Tremenda película Qué extraordinario Ser humano Martí Son como seres No sé Especiales Que nacen en los pueblos ¿Verdad? Como Bolívar aquí Como Sucre Martí desde niño Pues era Era un fenómeno Como dicen ahora ¿Verdad? Como Chávez Correcto Como Fidel Son fenómenos De la historia Que solamente se paren aquí En tierra latinoamericana En Cuba En Venezuela En nuestra gran América Gracias Víctor Muchas gracias En salud Barrio adentro Misión Milagro Que bueno Hay que ver Hasta donde llegamos En la Misión Milagro Y como seguimos expandiendo Los servicios De la Misión Milagro Para nuestro pueblo venezolano Y para nuestros hermanos De América Latina Recientemente llegó Un grupo Me dijo Rosa Virginia Chávez Hija de nuestro comandante Chávez Que es la presidenta De la Misión Milagro Que llegó un grupo importante De hermanos salvadores Salvadoreños Y de nuestros hermanos Pueblos de América Latina Vienen los humildes De los humildes Y eso Realmente llena de gozo Nuestro sentimiento De solidaridad Bolivariana Y cristiana Bolivariana Y cristiana Nos llena de gozo De verdad Poder ayudar A un hombre humilde Que viene de Guatemala Del Salvador Y de distintos países De México Y aquí Una mano milagrosa En cinco minutos Le devuelve la vista Para siempre Misión milagro Creada Por esos dos comandantes Eternos Hugo Chávez Y Fidel Castro Igual que la Misión Sonrisa Vamos a potenciarla Repotenciarla No sé si está el equipo Aquí de la Misión Sonrisa Sonrisa Y se ríe ella Por ahí Sonrisa En cuarto lugar Las misiones De protección social Son once De protección Solidaridad Seguridad social Comandante Chávez Rompió los esquemas Ortodoxos De la seguridad social Y expandió El concepto De seguridad social Que está aquí En la constitución La querían privatizar La querían privatizar Eso fue una pelea Poco conocida Entre quienes defendíamos El pensamiento Social De hacer una revolución En Venezuela De nuestro comandante Chávez Y quienes llegaron Con los votos de Chávez A la constituyente Y querían poner aquí Cualquier cosa Privatizar la educación La salud Y la seguridad social Querían crear Los famosos fondos Estos Fondos de pensiones Y con unos cuentos Y querían que nosotros Éramos medio bobos ¿No? Para creerles los cuentos Aquí quedó Seguridad social Pública Universal Solidaria Etcétera Etcétera Bueno En cuarto renglón Protección Seguridad social La gran misión Hogares de la patria Que hemos creado hoy En el primer lugar De los primeros La misión Negripólita Qué hermosa es esa misión Y qué difícil ¿Verdad? De ir al encuentro De aquellos compatriotas Que muchas veces Producto de la droga Terminan en la calle O de la soledad O de una tragedia En la vida ¿Cuántas tragedias Hay en las calles Caminando? Producto de la droga El alcohol El alcoholismo Pues Y vamos a buscarlos Y los atendemos Y los atendemos Y los atendemos Y los atendemos Con amor Con amor Y cada vez más amor La misión José Gregorio Hernández También creación De nuestro comandante Chávez La misión Barrio Adentro Deportivo La misión Jóvenes de la patria La gran misión En amor mayor Para nuestros viejitos La misión Nevado La gran misión Negro Primero Para proteger A la familia militar De Venezuela La misión Identidad Y La misión Guaycaipuro Para nuestros pueblos Indígenas Hay que retomarla Con mucha fuerza Y la misión Piar La misión Piar Son misiones Que a veces En el caso De la Piar Y la Guaycaipuro Han quedado Como Rezagadas Tienen que ponerse En la vanguardia Porque son temas Vitales De la historia Del país Estas son las 11 Misiones Y grandes misiones Vinculadas A la protección Social En quinto Renglón Alimentación La gran misión Alimentación En sexto lugar Vivienda y Hábitat La gran misión Vivienda Venezuela Que no pudo Herodes Ni nadie Acabarla Y va Es Palante Palante Y más nada Que Palante Y la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Son dos Son dos Mis grandes misiones Yo he decidido Fusionar El órgano superior Porque la gran misión Vivienda Venezuela Tiene un plan Que debe continuar Inversiones Y construcción Etcétera Y la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Tiene otro plan Y otro objetivo Otro perfil Pero debe ser conducido Por un solo órgano superior Por eso es que he creado De la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Todo lo que tiene que ver Con la planificación territorial Yo quiero que Quevedo Me dé algunos avances De lo que ya Apenas una semana Denombrado Ha echado a andar Mejoramiento de fachada Frisado Pinturas Puertas Ventanas Sustitución de techo Todo el tema De la organización De la logística La red de distribución De materiales Centros de acopio Fortalecimiento De las ferreterías populares Y las ferreterías Que están Ferreteros De nuestro país O del pueblo Ferreteros Pues y ferreteras Dueños de ferreterías Pequeñas Pequeñitas Grandes Grandesotas Todos Vamos a unirnos Aquí está el general Quevedo Aquí está el ministro Ricardo Molina Vamos a trabajar juntos Juntos Igualmente todo el tema De la seguridad Un comentario Compañero Manuel Quevedo General de la patria General de los barrios Comandante jefe Muy buenas noches Y a todo el pueblo De Venezuela Bueno desde el mismo jueves En Apure Que usted nos instruyó Nos ordenó Trabajar A máxima potencia Con la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor El ministro Molina Así lo hemos hecho Ya hemos hecho las primeras sesiones En conjunto Y bueno Un poco para informarle al país Sus instrucciones Que son directamente dirigidas A los barrios Al pueblo de Venezuela Nos vamos directamente A potenciar Lo que es la parte del programa Del mejoramiento de la fachada A poner los barrios bonitos Nos vamos allí A todo lo que es El mejoramiento Del frisado Lo que es la pintura Lo que es las puertas Las ventanas Que fue un programa Iniciado pues Bajo la conducción De nuestro comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías Nos vamos a los barrios A ponerlos bonitos Nos vamos a apoyar Con los centros de acopio Vamos a promover Las ferreterías populares Esto son ya Esto lo estamos haciendo Para que nos estamos Colocando como fecha De ejecución El mes de junio Que es el mes De las misiones Igualmente Como fecha inmediata Y ya hemos hecho Ya los primeros avances Es lo que es articular Los corredores Que están Activándose De todo lo que es Barrio Nuevo Barrio Tricolor Con el plan De patrullaje inteligente Los cuadrantes Para articular Todo lo que es La materia de seguridad Con las mesas del barrio De que actuemos Conjuntamente Para disminuir Allí Lo que son Los hechos delictivos Y finalmente Por supuesto Vamos a trabajar En la defensa Integral del territorio Vamos a fortalecer Los batallones Las milicias Porque bueno Por supuesto Estamos allí Para defender Todos los alcances Que estamos logrando En revolución Nos vamos A armar Allí Estos batallones Que están bien conformados Vamos a fortalecernos Junto con la seguridad Excelente Compañero Un aplauso A la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Compañero Ángel Rodríguez Que estaba al frente De esta misión Bueno Me informó Que ya Le ha entregado Todos los avances Del trabajo Se reunieron Con el general En jefe Padrino López Tiene una estructura Allí De apoyo Sustento Extraordinaria Extraordinaria De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Con oficiales Jóvenes En todo el país En todos los corredores Y todos los cuadrantes De la unión cívico-militar Para ser otra patria Para ser una patria nueva La unión cívico-militar Tiene caminos insospechados Para construir La soberanía Y la felicidad De nuestro país Realmente Es Una cantera Infinita De Oportunidades La unión cívico-militar Y apenas la descubrimos Hace pocos años Que hubiera sido Nuestro país Si la unión cívico-militar De Bolívar Se hubiera consolidado Desde el siglo XIX O si se hubiera consolidado La unión cívico-militar De nuestro general Del pueblo soberano Ezequiel Zamora Pero bueno Vino Chávez Fundó La patria En la unión cívico-militar Y ahí vamos Juntos Como hermanos Como dicen Los cantos de la iglesia Juntos como hermanos Miembros de una sola patria Hombres de armas Mujeres de armas Y hombres del pueblo Mujeres del pueblo De a pie Unión cívico-militar Perpetua De hoy para siempre Bueno Continuemos aquí Gracias compañero Se funda Y debe convocarse De manera inmediata El viernes Para el taller El órgano superior Superior Unitario Unitario De la gran misión Vivienda Venezuela Y de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Hermanados En todo el trabajo De la logística Que es la clave Si nosotros resolvemos Como vamos a resolver Todo el tema De la logística De la producción Elevar la producción De cabilla Como se comprometieron Ya los trabajadores De SIDOR De cemento Bueno de todo Miren lo que hacemos Es milagro Nuestro pueblo Está listo Para construir Miles de miles De miles De miles De viviendas Ya Pásenle aquí A Ricardo Molina Jefe De El órgano superior El martes que viene Presidente Vamos a ir Parte del órgano superior A SIDOR A conversar Con los trabajadores Para comprometernos Mutuamente En este tremendo trabajo Poner Allí Las metas De cada uno De los activadores Que forman parte De las misiones Y Que los trabajadores De SIDOR Puedan manifestar Su compromiso Con el pueblo venezolano Para seguir avanzando En la construcción De la patria Presidente Que bueno Excelente Así es que hay que ir Y además Todos los materiales Que nosotros necesitemos Traer de afuera Porque realmente Hemos roto Hacia arriba pues Los niveles De construcción Que había en el país Es una forma De buscar el desarrollo También Y ahora vamos a Necesitar mucho Más materiales Por eso Busquemos alianza Con industriales Colombianos Que están aquí Al ladito pues Y ellos necesitan Mercado para su producto Busquemos alianza Allí Yo llamo a todos Los industriales De Colombia A todos los empresarios Colombianos Que hemos tenido Tan buenas relaciones De trabajo Para que las profundicemos Colombia y Venezuela Tienen que estar así Mira Hermanos Siameses En el trabajo Del desarrollo En el trabajo Económico Ese es mi llamado A toda Colombia Hermanos Siameses En la paz En el desarrollo Económico Y en la vida Coexistencia Eso sí Pacífica Entre hermanos Con modelos distintos Allá el capitalismo Nosotros nos metemos allá Acá el socialismo Bolivariano Chavista Y cristiano Somos felices Allá son felices Con su capitalismo Y nosotros somos felices Aquí con nuestro socialismo Cada quien es feliz Hermanos ¿Verdad? Uno no va para casa A un hermano Que tenga Creo que nadie lo hace A decirle Está casado el hermano Y todo Entonces Mira Tú tienes que hacer esto Con tu mujer Y tienes que ir para acá Y tienes que pensar así Y te tienes que vestir así Ni de broma ¿Verdad? Uno lo respeta Con aquel cariño Y sigue siendo El hermano de uno Y en esa casa Se hace lo que diga El hermano y la esposa O la hermana y el esposo En el caso este Y en la casa Uno no vive lo mismo Coexistencia En paz Convivencia Solidaria Ese es el destino De Colombia Y de Venezuela Invito a todos Los empresarios colombianos A una reunión especial Coordinada por el ministro Molina Porque Y brasileros también Porque de verdad Estamos Dando un salto Explosivo En La construcción De infraestructura Viviendas Comunidades Y vamos a necesitar Inversiones Para materiales De construcción Vamos a necesitarlo Ya los estamos necesitando Ustedes saben El problema Que hay en el cemento ¿Verdad? Que hay que parir Para conseguir Una paca de cemento Bueno Porque estamos construyendo Antes se construían 40 mil viviendas 30 mil Ahora estamos construyendo 200 mil anual ¿Verdad? Tiene una explicación En la demanda Que se multiplicó Por 3 Y la producción No se ha multiplicado Por 5 Dice el ministro Que tiene los datos Más precisos Y la producción No se ha multiplicado Sino por 2 ¿Verdad? Entonces es una carrera Que tenemos Entre la demanda Producto del desarrollo El avance De la gran misión Vivienda De la visión Barrenova Tricolor Por eso convoco A los empresarios Venezolanos A una reunión especial Sobre este tema Ya como tenemos Buen contacto Y trabajo Con los empresarios De aquí Los convoco A los colombianos A los brasileños Y al que quiera Venir de Europa También Y traer una inversión ¿Verdad? Para montar Determinadas empresas Vinculadas a esto Aprovecho Esta reorientación Y reordenamiento Y reimpulso De las grandes misiones Para hacer esa convocatoria Se encarga el jefe Y el subjefe Del órgano superior De organizar esa reunión Coordinen con los ministros De economía El ministro de industria Para hacerla ya Lo más pronto posible Ajá En séptimo renglón Son siete ¿Verdad? Ah perdón Me faltaba una misión Del renglón Vivienda y hábitat Hábitat Ustedes saben Donde nació el concepto De vivienda y hábitat Por primera vez En la historia de Venezuela El campo constitucional Aquí Es un derecho del pueblo La vivienda y el hábitat No solo la vivienda Como hacían antes Mételo allí En una caja de fósforo Construyen unos Cuartuchos De treinta metros cuadrados Cuarenta metros cuadrados Solución habitacional Y se la daban sin puerta Sin techo Sin ventana Métase ahí a vivir La gente por la necesidad Se metía como sea ahí No Eso se acabó Con la constitución Creo que El derecho positivo Lo prohíbe Expresamente Quien haga eso Hace fraude a la ley Quien entregue soluciones Habitacionales De esa calaña Hace fraude A la constitución Así que la vivienda Y el hábitat Además Está la misión Árbol Árbol Misión Árbol Es que la nombre Abrinca Tiene un resorte Otra vez A la una A las dos A las tres Misión Árbol ¿Cómo va la misión Árbol? Vamos a ver la palabra El hombre está animado ¿Cómo te llamas tú? Edgar Trejo Comisionado Nacional De la misión Árbol Correcto Va bien Bien contento Porque el fortalecimiento Que usted le ha dado Cumpliendo con el legado De nuestro comandante supremo Con la asignación De 40 millones Bueno este domingo Con su participación Y ese lanzamiento De la gran jornada De reforestación Donde plantamos vida Y cosechamos paz Comenzamos con más De 50 mil árboles Esa gran jornada Por todo el país Y todo el mundo contento Porque una vez más Nosotros nos hemos representado Como Esa acción de vida Contra ese fascismo Que taló 5 mil árboles Nosotros vamos a alcanzar Esa meta De más de 3 millones Y medio de árboles Que usted nos encomendó Señor presidente Y el movimiento Ecosocialista De Venezuela Un gran saludo A todo el movimiento Ecosocialista De nuestra patria En sexto renglón De trabajo En el nuevo plan Del sistema nacional De misiones Y grandes misiones Socialistas Seguridad Y servicios básicos ¿Cierto? Bueno Ahí está A toda vida Venezuela Ya vamos a hablar de eso Es un capítulo aparte De Este en contacto Con Maduro La misión eléctrica Venezuela El ministro Yesy Chacón Está en el interior Del país Y bueno Todos los días allí Tomando previsiones Trabajando La misión Transporte Que marcha Viento en Popa Y la misión Eficiencia o nada En la lucha Por la eficiencia En el gobierno El cuerpo De inspectores Presidenciales Y en la lucha Contra La corrupción Entonces Todo esto Nos da Un número De Treinta Misiones Y grandes misiones Que son las que Van a conformar Este Nuevo sistema Nacional De misiones Y grandes misiones Socialistas Bueno En ese sentido También quiero anunciar Que He decidido Implementar Un sistema De administración Y dirección De las misiones Y grandes misiones Con un fondo Único Y un registro Único De misiones Y grandes misiones Todos sabemos Que cada misión Tiene su Registro ¿Verdad? Tiene también Su presupuesto Y el sistema De misiones Y grandes misiones Entonces Vamos a crear El fondo Administrado Central De las misiones Y grandes misiones Y además El registro único Para saber Porque a veces Se cruza Y ver Cómo vamos avanzando Cómo una familia Es beneficiada Por la gran misión Robinson De pronto Por la gran misión Vivienda Venezuela Cómo de pronto Es beneficiada Por la misión Música O cultura Etcétera O transporte Cómo se va cruzando La protección social La construcción Del socialismo En toda la familia Venezolana Eso es un elemento Muy importante Igualmente Igualmente Ustedes saben Que Nosotros tenemos Que ir protegiendo Desde el punto De vista legal Desde el punto De vista legal El sistema De misiones Y grandes misiones Porque bueno La burguesía Quiere meterle Un zarpazo En cualquier momento Fíjense El programa De gobierno Del Ex-candidato Perdedor Cuatriperdedor Ya ustedes saben Ya ha olvidado En la historia Política Venezolana Ese candidato Su programa Era eliminar Las misiones A pesar De que salió Por allí Con un Flucecito Y una corbatica Diciendo Que era chavista Y que Él iba a proteger Él era el creador De las misiones De paso Yo que creé Las misiones Ahora las voy a Fortalecer En mi nuevo gobierno Los fariseos Ustedes saben Que son los fariseos Los hipócritas De todos los tiempos Los que se Enmascaran Para engañar Con la verdad De otros Con la bondad De otros Se disfrazan Afortunadamente A nuestro pueblo No lo engaña Nadie Ni lo engañan Con nada Así que Yo he decidido Por propuesta De los compañeros De la vicepresidencia social Ministros y ministras Como tengo Poderes habilitantes ¿No? Voy A Trabajar Para el mismo Mes de junio A través De la ley De habilitantes Sacar La ley Orgánica Del sistema De misiones Y grandes misiones Para proteger Al pueblo De Venezuela A través De esa ley Y garantizarle Su derecho En cada misión Cada gran misión Que nada Ni nadie Se lo pueda quitar Pero además Proteger En aquel estado En aquel municipio Donde de pronto Hay un gobernador O un alcalde Que sabotea Las misiones Ay Dios mío Ahí tenemos La ley orgánica Ya Ley orgánica Del sistema Nacional De misiones Y grandes misiones Socialistas Para proteger Para proteger A todo el pueblo Para eso Es la habilitante Para el desarrollo Económico Social Para combatir La corrupción Mecanismos De administración Transparente De todas las misiones Para enfrentar La corrupción Y que la corrupción No nos dañe Este hermoso Proyecto En este hermoso Logro Que es Ha sido Y seguirá siendo Las misiones Y grandes Misiones Bueno Pudiéramos decir Que En lo fundamental He anunciado Buena parte Casi completo Todo el plan Que hemos trabajado En los próximos días Particularmente El viernes Vamos a tener Un taller Y vamos a dedicarnos Misión por misión Queda la tarea Aquí están todos Los ministros Ministros Queridos compañeros Todos 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 Los que no están aquí Porque están en otras Actividades Tienen la misión De ponerse Desde hoy en la noche Martes Miércoles Jueves A pulir Todos estos lineamientos Y a presentar En el taller del viernes Las líneas Motoras De la nueva dinámica De cada misión Y de cada gran misión Ha llegado nuevamente La hora de las misiones Y grandes misiones Yo voy a poner Bueno Para compartir con ustedes Un video Un video Un poco para refrescar la hora Son Las nueve Y siete minutos Tenemos dos Tres temitas por allí Con algunos anuncios Muy importantes Que todavía Sé que hay alguna gente Nerviosa Esperando algunos anuncios Tómense el tecito Usted Usted sabe quién Tómense el tecito Ya lo sabemos todos Todos De lo que usted estaba haciendo Ah Rodríguez Torra De lo que esta gente Estaba haciendo Son dos o tres Son dos o tres Dejen los nervios Todo se va a saber Es inevitable Los agarramos con los kilos Como dicen por ahí Los agarr Ah Cayeron con los kilos Es la cosa Cayeron con los kilos Yo Cayeron con los kilos Y Pavarotti Bueno Está la ópera buena Pavarotti Pavarotti Pavarotas Está la ópera bueno Yo Tranquilo Dejen los nervios Diálogo con resultados ¿Verdad? Bueno El diálogo dio resultado El lanzamiento Relanzamiento Y repotenciación Del sistema De misiones Y grandes misiones Vamos a ver El video Del grupo Dame pa' matala Del estado Yaracuy Un videoclip Caminando A esos que estamos Nosotros aquí Para seguir caminando En el proyecto social De la patria Libre Y socialista Adelante Dame pa' matala Un videoclip En tu mente dibujas la ruta, porque mañana una vez más te escaparás La carretera nuevamente te regala, un destino cultivando el arte de improvisar Y recoges del camino la arrogancia en tu mirar Vas forjando tu destino, tu cabeza es el techo de un hogar Caminando, fabricando tus ideas, caminando, nuevas personas con quien hablar Caminando, no hay límites en el mapa, no, no, caminando, diseñando un nuevo plan Hoy preparas un incinerario para tu día Sin revocar palabras de tu boca, sola saldrán Grandes montañas, grandes sonríos, hermoso mar Grandes ideas, te da la ruta para crear Venden en cada parada lo suficiente para continuar Encuentras nuevos amigos, las despedidas portales se continuarán Caminando, fabricando tus ideas, caminando, nuevas personas con quien hablar Caminando, no hay límites en el mapa, no, no, caminando, diseñando un nuevo plan Caminando, 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 eh, eh Venden en cada parada lo suficiente para continuar Encuentras viejos amigos, las despedidas portales se continuarán Caminando, 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 caminando Caminando, caminando, así es que vamos nosotros Nada ni nadie nos va a parar, caminando Aquí hay algunos mensajes de En Contacto con Maduro Maduro dice aquí de una página web En un año enfrentando golpes y contragolpes Creado siete misiones, grandes misiones, lo tomaron como título En video el ministro Barbarito cantó en el programa de Maduro Dice aquí sale el video Maduro sacará vía habilitante ley orgánica del sistema de misiones, grandes misiones El otro titular Legisladores demócratas se pronuncian contra las sanciones a Venezuela Y piden intercambiar embajadores Desde Estados Unidos se está levantando la voz para la paz Desde el propio Congreso de Estados Unidos 14 legisladores Me gustaría saber cuál es la lista de esos legisladores De los Estados Unidos Asamblea Nacional rindió homenaje a la delegación por la victoria de los Juegos Suramericanos de Playa Ustedes están muy homenajeados últimamente Presidente Maduro anuncia la fusión de misiones por área para reforzar la asistencia social Maduro, esta derecha que conocemos, perdió todo su poder y dinero para siempre Cerca del 70% de los delitos ocurren utilizando las motos como medio para fuga Las dice el ministro Rodríguez Torres Y por eso está en un plan especial que se llama El reto de todos es no pifiar Mira la camisa que tiene ahí Rodríguez Torres Precisamente Dice Maduro también aquí en el programa La coexistencia en paz y la convivencia solidaria son el destino de Venezuela y Colombia Nada más y nada menos A buen entendedor Pocas palabras Perfecto Asamblea Nacional Decina Franklin Méndez y Sojaíl Hernández Miembros del directorio del Banco Central de Venezuela El país funcionando, trabajando, las instituciones, todo el mundo Viendo hacia adelante, progresando Prosperando Dice aquí en el Twitter Rodríguez CCI Epa, malcriados incendiarios Vean en contacto con Maduro para que sepan cómo era Venezuela que vivieron sus padres Con los artículos de los años 80 Dice esta persona Hilda Canelón, en contacto con Maduro número 9 La cuarta aplicó medidas capitalistas para gobernar Su consecuencia principal, marginar al pueblo en todos los sentidos La gente agarra el mensaje claro para batallar por la verdad Con la verdad Todo podemos Siempre con la verdad Norian Martínez, en contacto con Maduro número 9 Sinónimo de estar en contacto con la verdad Mira lo que dice esta persona aquí No lo había leído Con la paz, con la solidaridad Es continuar por el camino de Chávez Ese es nuestro camino El camino de la patria, la independencia Del amor El camino de Chávez Contacto con Maduro que de verdad nos mueve más a la paz para no volver atrás Jamás Dice aquí Johnny Vargas Muy bueno el recorrido histórico que está haciendo nuestro presidente Nicolás Maduro Mostrando y explicando cifras Dice CDP Gracias al comandante por darnos las misiones Todo el beneficio del pueblo Y en Yarberlara se llama Adriana Méndez Cuando nació Mercal Dijeron que el pollo estaba inyectado Ahora andan detrás de él Le gusta el pollo inyectado pues Mercal, Pedeval Eso es Una belleza Del esfuerzo que se hace Un saludo a los trabajadores de la misión alimentación Todos los días están No descansan Y con amor Aquí hay un tal Saúl Maduro Esta es la familia mía Se puso Maduro Saúl 27 Contacto con Maduro Número nuevo Todo es posible Solo en revolución Venezuela es un pueblo de potencia Y después dice por aquí Maricucha Maricucha Papita Se llama Arroba Maricucha Papita En contacto con Maduro Misiones como instrumentos Para la construcción y generación De un nuevo modo de vida El socialismo Perfecto Fíjense Vamos entonces ahora A conversar Con el ministro Rodríguez Torres Nos llegó una noticia Fíjense Nosotros siempre que estamos en vivo Como que enloquecen ¿No? Los grupos violentos De la insurgencia terrorista y armada Que quieren incubar en Venezuela Aquí está el presidente del metro Me acaba de informar Aquí tengo una nota de Globovisión Se metieron Y trataron de incendiar La estación Miranda Del metro de Caracas En Parque del Este ¿No? En Parque Miranda Francisco de Miranda Antiguo conocido Parque del Este Le lanzaron bombas Bombas Molotov El ministro tiene allí otras imágenes Sobre esto Estamos trabajando aquí A esta hora Y llega un grupo Comando Como fue hace dos noches Mira ahí están Mira las imágenes Iba a quemar un caucho Dentro de la estación No les digo yo Mira, mira Le lanzaron un Molotov A la caseta Donde estaban unos trabajadores Mire, atrás vienen unos periodistas Se la pasan detrás de ellos Son como morochos Tomándole fotos A todo lo que hacen Será para reportarle A quienes los financian del exterior Eso se puede llamar protesta Digo yo Eso se llama Proyecto democrático ¿Cómo se llama eso? Vandalismo Terrorismo Bandas Terroristas Vándalos Eso es lo que son Yo digo Está bien Diálogo con resultados El gran resultado Tiene que ser Que la MUT Condene este tipo de actos vandálicos ¿Verdad? Que llame a la paz Pero condene de manera específica A estos grupos Vandálicos Y los llame a deponer sus armas Y a deponer su actitud violenta Ese es el diálogo con resultados Que yo llamo Doctor Aveledo Yo lo reconozco a usted Usted sabe Aquí mismo en esta sala Nos reunimos Doctor Aveledo Doctor Aveledo Reaccionen ustedes Reaccionen No vayan a creer que Guardando silencio Frente a estos ataques De grupos Violentos De terroristas Que queman Que queman vivos Que queman vivos A trabajadores No sé si tenemos el video De la unidad de Metrobús Aquí debemos tenerlo Hace dos noches Estaba un Operador de Metrobús Prestando servicio En el este De Caracas Y lo abordaron Le cayeron encima Y lo iban a quemar Él tuvo gran capacidad De persuasión Y los convenció Que no lo quemaran A él vivo Llenaron de gasolina La unidad ¿A quién le presta Servicio a esa unidad De autobuses? A la gente que trabaja A la clase media A las amas de casa A mujeres Jóvenes Estudiantes Mira como lo dejaron ¿Cuánto nos cuesta Ahora recuperarlo? A Jaiman Presidente del metro Y ministro de transporte Cuenta un poco aquí Comparte Cómo fue que El operador de Metrobús Reaccionó Salvó su vida Aunque no pudo evitar Que quemaran el autobús Sí, se trató Presidente De una acción Premeditada No cabe duda Un grupo comando De unas cuatro personas Encapuchadas Esperaron a que La unidad de autobús Ingresara A una unidad De servicio Para abastecerse Del gas Con el que funciona Como lo hace Habitualmente Y En ese instante Comienzan A agredir A la unidad Lanzándole piedras Amenazando El operador Para que Abrera las puertas Y poder ellos Tomar la unidad Bajo control De ellos El operador Se resistió En principio Pero No pudo Digamos Con la agresividad De estas personas Abre la puerta Lo agreden Luego Luego El forcejea Un poco Y finalmente Logra salir Ileso Tras Haber Bueno Intercambiado Palabras Y También Empujones Con esas personas Quienes después Se dieron a la tarea De incendiar La unidad Parcialmente Afortunadamente Se replegaron Una vez Cometieron Esta acción Y pudo El propio operador Con los demás Compañeros Del metro Acercarse a la unidad Y recuperarla Usando el extintor Que está Están a bordo Y lograron Mitigar el incendio Y lo que sucedió Hace poco En la estación Miranda Presidente No tiene Antecedentes En la historia Conocida Del metro De Caracas Que intenten Quemar Una estación Del metro Un grupo De personas También encapuchadas No más de siete Saltaron Por arriba De los torniquetes Ingresaron A la vía férrea Poniendo en riesgo Su propia vida Porque esa vía Está energizada Como sabemos Y poniendo en riesgo La vida De las personas Que pudieran Venir en un tren En ese momento Y bueno El tren Debería de maniobrar Para detenerse La acción De nuestros guardios Patrimoniales Y de la policía Nacional bolivariana Fue pertinente Lograron sacarlos Del andén De la vía férrea Y luego Ya en el andén Comenzaron a Ingresar cauchos Y a tirarle piedra A todo lo que se atravesara Y le lanzaron Molotov A la caseta Del operador Con nuestros trabajadores Adentro Fueron repelidos Una actuación heroica De nuestros trabajadores Y luego Se dieron a la tarea De también atacar A las unidades de Metrobús Que están estacionadas Afuera de La estación Miranda También le lanzaron Una molotov A una unidad de Metrobús Logramos apagar rápidamente El fuego Y tras eso Desaparecieron Presidente Una acción Comando Que uno Lo que hace Es preguntarse ¿Quién está detrás de esto? ¿A quién favorece Este tipo de acciones? ¿Cuál es la intención Última Que se busca Con estos actos De desestabilización Y de terrorismo Que atentan Contra la vida De los usuarios La vida De los operadores Y también Ponen en riesgo El patrimonio De todos los venezolanos Como es el metro de Caracas Así, después cuando entonces Actuamos Porque tengan la seguridad Ustedes Compatriotas La seguridad Precisa Como un reloj Estos vándalos Los vamos a capturar Tengan ustedes La seguridad Y cuando los capturamos Entonces salen Amnistía Amnistía ya Es la historia Del golpe continuado El golpe continuado Ah, cometo una felonía Un crimen Un acto terrorista Y después empieza La campaña Por la prensa Pobrecito X Pobrecito X No, X está muy enfermo Debe salir en libertad Y si hubieran cometido Una tragedia hoy Y ahí no sé cuántas Personas afectadas Heridas En uno de los trenes Que estaba circulando Y si llegan a quemar Esa caseta Y si incendia La estación del metro Y si nos incendia Los sistemas Interconectados Eléctricos Que tenemos ahí De comunicación Y colapsan El metro de Caracas Ah Es donde yo digo Diálogo con resultados Yo como que el diálogo Fue para la paz Para construir La estabilidad política Para condenar La violencia Y a partir de ahí Ir construyendo Una agenda nacional Una agenda Una agenda Una agenda De paz De prosperidad De progreso Por eso no hay que olvidar Yo antes de conversar Los temas que tenemos pendientes Con Rodríguez Torres El ministro Compañero Periodista Ernesto Villegas Me informó Hace unos días Y salió en la prensa Un proyecto muy interesante Muy importante Para no olvidar Prohibido olvidar Dice una canción ¿Verdad? De Rubén Blada De nuestro gran amigo Prohibido olvidar Bueno No podemos olvidar Porque el golpe Es continuado Como dijera Yesenia En una de sus intervenciones En las actividades Que ha habido por allí Yesenia Fuente Compañera Sobreviviente De la masacre Del 11 de abril Y los compañeros Que la Acompañan hoy ¿Verdad? Tiene un proyecto Muy interesante Vinculado a medios De comunicación Yo quisiera Que conversaran Sobre ese proyecto Que están haciendo En conjunto Adelante Ernesto Gracias Presidente Muy buenas noches A todas y a todos Hay una iniciativa Que nos ha llenado Mucha satisfacción Que es llevar A la pantalla grande La historia Del golpe De estado Del 11 de abril Del año 2002 Y del contragolpe Del 13 de abril De ese mismo año Una historia Que ha vivido El pueblo venezolano De manera intensa El cineasta Luis Alberto La Mata Está trabajando En este momento En un guion Con base En este libro Que tuve la fortuna De recopilar Y escribir Abril Golpe Adentro Se trata De una película Para el cine Y de una serie Tenemos el derecho De olvidar Ese libro Ese libro Es de verdad Creo que el más completo Que se ha hecho De investigación Sobre los sucesos Del 11 de abril Yo lo leí ahora Cuando la Semana Santa En una lectura Detallada Y de verdad Describe todo Lo que sucedió Y hay cosas Que uno va descubriendo Allí Como se planificó El crimen De Puente Yaguno De la Avenida Varal Como se colocaron Grupos apostados De la policía metropolitana Para masacrar Y buscando muertos De la oposición Y muertos Del pueblo chavista Que defendía Puente Yaguno Bueno Justificar Que los había matado El comandante Chávez Y justificar La segunda parte Del libreto escrito Que era El pronunciamiento De militares uniformados Y luego El golpe de estado Que de acuerdo A esos planes Debió haber culminado Con el asesinato Del presidente Chávez Gracias al pueblo Eso Se disipó Se neutralizó Pero bueno Cuantas cosas ¿Verdad? Además que quedaron Muy claras En el juicio Que se hizo A los responsables De la masacre Del genocidio Cometido El 11 De abril En Caracas El 11 de abril Del 2002 Creo que han podido Compartir esas experiencias ¿Verdad? Si presidente Hay un episodio Muy interesante Ocurrido Aquel 11 de abril Que fue la toma Del edificio La Nacional En el centro De Caracas Por parte De la policía Metropolitana Que estaba Bajo el mando Como todos sabemos Del alcalde Metropolitano Alfredo Peña De aquella época Y las grabaciones De las conversaciones Que sostuvieron Entre ellos Donde revelan Que estaban Disparándose Entre ellos mismos En la azotea De ese edificio Había efectivos De la policía Metropolitana Que según los testimonios Estaban disparando Hacia el lugar Donde se encontraban Los manifestantes Del chavismo Y hacia el lugar Donde estaban Los manifestantes De la oposición En esas calles De Caracas Estaban justamente Estas personas Que nos acompañan Aquí están Sobrevivientes Que fueron baleados Ese día Que forman parte De el movimiento De víctimas Y de compatriotas Que fueron heridos Por la masacre De los grupos Que trataron De dar el golpe De estado Aquí tenemos A Yesenia Fuentes Que es la presidenta De la Asociación Nacional De Víctimas Asovic Dalila Mendoza Vocera principal Y Edgar Márquez También vocero Esta película Es muy importante Es una de las tareas Más importantes De ustedes Recordar 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 Y con el recuerdo Formar valores democráticos Y vacunar la sociedad Contra la impunidad Yesenia Fuentes Buenas noches presidente Quisiera Traerle En nombre De las víctimas Del 11 de abril Un gran saludo Y en nombre De nuestros abogados Aramita Merli Merli Morales El gato Molina Amado Molina Y Milagro Acevedo Pues si presidente Esta película Muestra Todo lo que pasó Aquel 11 de abril Y esta película Reseña Toda esa historia Que nos marcó Como pueblo Como revolucionario Hoy en día Están pidiendo Una amnistía Hoy en día Están pidiendo Una medida humanitaria Y nosotros Con Nuestra moral Muy en alto Presidente Le decimos No a esa medida humanitaria Simonovic Está detrás De la guarimba Simonovic Estuvo En el golpe De estado Fue el autor Intelectual Y material Del golpe De estado Por cuanto Simonovic Era quien Le daba Órdenes A Lázaro Forero Y a Henry Viva Para que Masacrara El pueblo En Puente Yaguno Simonovic Simonovic Lo que tiene Es una simple Osteosporosis Simonovic Lo que tiene Es una simple Enfermedad Que no se cura De la noche a la mañana Pero es una enfermedad Que es tratable Que el estado Le garantice Que lo hospitalicen En el hospital militar O que le den El tratamiento Adecuado Pero Simonovic No puede gozar De una medida humanitaria Por cuanto Aquí hay muertos Aquí hay heridos Que todavía están Llorando sus muertos Entonces En nombre de esta asociación Presidente Yo le pido Que por favor Dígale no a esa medida humanitaria Solamente usted Lo tiene en sus manos Justicia Es lo que tiene que haber aquí Justicia Sin justicia No habrá paz Presidente Así es Y más cuando nosotros vemos Algo que yo tomé Creo que de Edgar o de ti En una intervención Ah bueno Cuando ustedes se reunieron Con la MUT En el diálogo Muy importante reunión Fue una reunión histórica Por primera vez Dirigentes de la oposición Escuchaban La verdad De las víctimas Del 11 de abril Siempre Tapada la verdad Porque los grandes medios De comunicación Son capaces de Manipular y convertir A los victimarios A los asesinos En víctimas Para dar lástima Y a las víctimas En victimarios Y taparlos para siempre En el caso de ustedes Que no se sepa La verdad de ustedes Ah porque son hombres Y mujeres humildes Son gente de a pie Son gente del pueblo No tienen el apoyo De la embajada Ni tienen apellidotes Si por eso Así de sencillo Es el racismo Y el desprecio Histórico Contra el pueblo Y más aún Cuando uno ve Que ni siquiera hay Una mínima reflexión Un arrepentimiento Si no se sigue buscando Lo mismo Por la vía De la violencia Imponer En Venezuela Un régimen Capitalista Retrógrado Represivo Así que lo que tiene Que ver es justicia Y más ahora Cuando vemos Estos grupos Mientras nosotros Estamos trabajando Haciendo cultura Deporte Misiones No se cuantas cosas Millones de venezolanos Todos los días Salen a trabajar Pequeños grupúsculos Platificando Como destruir a los demás Justicia Es lo que tiene que ver aquí Justicia Y yo como presidente De la república Jefe de estado Jefe de gobierno Tengan la seguridad Que no me va a temblar El pulso Para que haya justicia Y a través de la justicia Vayamos a una paz verdadera A una paz estable A una paz con respeto Gracias Ernesto Por la película Esperamos pronto Estar viendo esa película Y el serial Que además Es como novelado O sea Va a servir para pasar Por televisión también Ernesto tiene otro comentario Se está trabajando presidente Para que podamos estrenar En abril Del año 2015 Que bueno Perfecto Lo felicito Ahí van a tener La verdad De los sucesos Del 11 de abril 2002 Bueno Aquí tenemos Al compañero ministro Rodríguez Torres A las 9 y 34 minutos Por en contacto Con Maduro Tuvimos tremenda jornada El fin de semana Viernes, sábado y domingo Tenemos imágenes de apoyo Hemos estado trabajando Los cuadrantes Revisando los cuadrantes A esta altura Después de toda la jornada De trabajo Viernes, sábado, domingo Movimiento por la paz Y la vida El domingo ¿Cuál es la apreciación La evaluación objetiva Del funcionamiento De los cuadrantes? ¿Qué cosas más hace falta En logística En apoyo? ¿Cuál es la visión real De la aplicación De los cuadrantes Como territorios De paz en construcción? Señor, buenas noches Buenas noches De los venezolanos El fin de semana Desde el día jueves Hicimos una jornada Primero de supervisión Del funcionamiento De los cuadrantes Del patrullaje inteligente En varias ciudades Del país Y se realizaron Asambleas Con personas Que viven En esos cuadrantes Con consejos comunales Con organizaciones sociales Que hacen vida En esos cuadrantes Por ejemplo En Caricuado Hubo una muy interesante Asamblea Donde asistieron Todas las personas Que representan Los consejos comunales Del cuadrante número 1 Que es la UD7 De Caricuado Y hubo representaciones Del resto De los cuadrantes De esa gran parroquia De Caracas Igualmente Se hicieron Asambleas en Catia Se hicieron Asambleas en Petares Se hicieron Asambleas en 16 cuadrantes En una comuna Completa en Mérida Estamos desplegados Haciendo asambleas Para dar a conocer A la gente Porque ahí es donde Tenemos la debilidad Más grande Micromante en Jefe Que es que Tenemos que hacer conocer A la gente Cómo funciona el sistema Y dónde está ubicada Cada persona Dentro del sistema Correcto Yo vi la asamblea Por televisión Que estaba esto En Caricuado Con el vicepresidente Jorge Arreaz Y las preguntas Y las inquietudes De la gente El funcionamiento Del teléfono La coordinación Intracomunidad La coordinación Extracomunidad Cuando tú vas Para tu comunidad Y sabes que tienes El teléfono Y llamas Y si hay una cosa rara O es muy tarde 3, 4 de la mañana Vienes de estudiar Seguramente siempre De estudiar Y vas llegando A esa hora En la madrugada De un sábado Para domingo Llamas al cuadrante Y te esperan Van coordinándose Los cuadrantes Correcto ¿Qué perspectiva Ves cómo está Ya el funcionamiento De eso? En la medida Que vamos Incrementando O dando más Información A las comunidades Va mejorando mucho El sistema Porque la gente Lo conoce Y a veces La gente piensa Que tiene que tener Todos los cuadrantes En la mano Con un solo cuadrante Que él conozca Cuando él vive De ahí Él se comunica Y ese cuadrante Puede darle conexión Con cualquiera ¿Qué le hemos explicado A la gente? Que al final La visión que tenemos Es que el 911 El sistema integrado Va a ser el número único Para ser atendido En cualquier cuadrante ¿En cuánto tiempo Tendremos ese número? Esa propuesta La hizo Gerardo Bley Si nosotros De aquí hasta diciembre Debemos tener Siete ciudades del país Todas integradas Con el mismo sistema Y hay todo En esas ciudades Todos los cuadrantes Funcionarán con el 911 Yo quiero Fíjate Es muy importante Para todo La juventud Las mujeres Las familias Estamos construyendo Un plan de paz Permanente Estable No es un plan más El plan unión No, no Esto es un plan permanente Cuadrantes que van a quedar Toda la vida allí Con la comunidad Con las fuerzas del orden Las fuerzas policiales Y comiencen a funcionar Liberando territorios Y tener cuadrantes de paz Corredores de paz Y poder medir Territorios de paz Realmente Tanto dentro de la comunidad Como en espacios ¿Cómo se llama esto? Comunes Parques, bulevares Plazas Y hemos dado instrucciones A partir de la semana pasada Que usted empezó A orientarnos En este sentido De que En cada cuadrante El funcionario Que está en servicio En ese cuadrante Mientras no esté recibiendo Llamadas de atención A algún ciudadano Debe estar haciendo Visita casa por casa Edificio por edificio Dando a conocer el sistema El mismo funcionario Y haciendo asamblea Todos los jueves y viernes En parroquias Cuadrantes Con los jefes policiales De los sectores Pero así en la medida Que vayamos haciendo eso Yo estoy seguro Que el sistema Irá mejorando Y irá afinándose El funcionamiento Y la atención Porque al final La misión de nosotros Es proteger A nuestros ciudadanos ¿Qué tareas tenemos Pendientes esta semana? En la activación De grupos especiales En la activación De los cuadrantes En la ofensiva De fin de semana Viernes, sábado y domingo Tenemos varias asambleas Que ya anunciaremos En su momento En varias parroquias Del país Y asambleas Por cuadrante Tenemos la activación El día miércoles Creo que me dijo usted O el jueves El día jueves El jueves El día jueves De la brigada especial Contra grupos generadores De violencia Que es una brigada Que está diseñada Pensada para combatir Un flagelo Que migra De otros países Hacia Venezuela Que es el paramilitarismo Esto es una brigada Es una brigada élite Que hemos formado Ya Yo la anuncié Hace un mes La brigada élite Para hacer inteligencia Y detectar El vínculo De grupos paramilitares De bandas criminales Que se vienen Fundamentalmente De Colombia En lo fundamental Pudieramos decir Sí Vinculadas al narcotráfico Y que se están articulando Algunas bandas Violentas y criminales De Venezuela Para cometer secuestros Grandes crímenes Etcétera 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 Para caotizar el país A través de la violencia criminal Sí Nosotros hemos visto La historia reciente Cómo inclusive Organizaciones de esta naturaleza Desmovilizadas De las autodefensas De Colombia Han sido utilizadas Para la violencia política En Venezuela Con fines políticos Y bueno El caso de Actaria Es el caso más emblemático De ese ejemplo Correcto Y tenemos un poco de presos Que a veces No los mostramos Tenemos Bueno El 30% De los que están presos Por las guarimbas Son extranjeros Hay algunos Que no hablan ni español Para que ustedes sepan De los cuales Tres son Jefes Capos de narcotráfico Que estaban dirigiendo Guarimbas En San Cristóbal Correcto Abran los ojos Aquellos venezolanos Que de pronto Con Una Una andanada De odio Bueno No No ven con claridad No ven con claridad La verdad Hemos capturado Capos del narcotráfico Solicitados Con código rojo Del FBI Del FBI No De Interpol De Interpol Están presos Prececitos ahí ¿Ah? Que hacían Jefes del narcotráfico Colombiano Aquí Dirigiendo ellos mismos Guarimbas Y cosi Montando ¿Cómo se llama esto? Barricadas Y disparando Y todo Un ciudadano norteamericano Con una insignia De una policía norteamericana Que está preso También por tener Armas de fuego En la Guarimba En San Cristóbal O sea Hay una cantidad De personas extranjeras Y esta brigada Se va a dedicar Exclusivamente A la lucha Contra esa Transferencia De esas modalidades De delito Hacia nuestro territorio Ya nosotros Hemos visto Cómo se ha ido Ramificando Algunas ciudades Importantes del país El fenómeno Del paramilitarismo Colombiano Desmovilizados Que se vienen Hacia nuestro territorio Lo que saben Es extorsionar Secuestrar E inclusive Son reclutados Y pagados Para cometer Otro tipo de acciones Que van más allá De la delincuencia Común Y como antes En fin Una actividad Interesante Que tenemos El sábado Vamos a hacer Un torneo deportivo Entre estudiantes Y funcionarios De los cuerpos De seguridad En el Fuerte Tuna Va a haber Juego de béisbol Futbolito Básquetbol Volebol Y kickinbol Eso va a ser A partir de las 10 de la mañana Vamos a invitar A todos los estudiantes Que no se dedican A estar quemando Estaciones del metro Ni cometiendo Actos terroristas A que se sumen A esta actividad El ministro Menende Va a colaborar En la organización De los equipos De estudiantes Nosotros vamos a organizar Los equipos de policías Y guardias nacionales El ministro Antonio Álvarez Va a organizar La parte técnica De los encuentros Y el ministro Barbarito Va a llevar Actividades musicales Y culturales A todos los eventos La samba Y la música llanera Así es Bueno Te felicito Tenemos Mucho trabajo Por delante Y es un proceso De construcción De donde viene Toda la violencia Criminal De donde viene El desbordamiento De toda esa violencia Criminal De ese 80% De pobres Que tuvimos Entre los años 80 y 90 Cuantos niños De esos 7 millones De niños Que decía La ministra De gobierno Del presidente Caldera Que estaban Sin educación Y sin alimentación Niños que nacieron En los 90 Bueno Sin ningún tipo De orientación De acceso A la educación La pobreza Es la cuna De La violencia Sin lugar a duda Y nosotros Estamos avanzando Sobre la pobreza Y le hemos quitado Las razones materiales A la pobreza Como generadora De violencia Pero está la otra causa Los antivalores El culto a las armas El culto a la droga El culto al consumismo Los antivalores Un niño Un joven Que se levanta Y vive Bueno No se cuantas Miles de horas En el cerebro De gente Que agarra una pistola Y le huele a la cabeza A cualquiera Yo he dicho esto Mil veces Y en alguna Prensa internacional Se tratan de burlar De nosotros Todos los que se burlan De nosotros Les da muy mal Pierden elecciones Se caen Etcétera Etcétera Todos los que se burlan De nosotros Todos los que se burlan De nosotros Se secan Todo Hay una fuerza Mágica Que nos protege Es así Entonces se han burlado Claro La otra vez Yo puse un ejemplo ¿Se acuerdan ustedes? De Este que lanza la cosa Por aquí ¿Cómo se llama? Spider-Man 3 Porque nos sorprendimos Un sábado Sil y yo Nos pusimos a ver Spider-Man 3 La película Creo que es distinto A la comiquita ¿Verdad? No saben nada Ustedes Miren Y Spider-Man Que es para niños Yo quedé sorprendido Eran las 3 de la mañana Y después me tuvo que levantar Y relajar Porque uno queda así Porque ahí matan No sé cuántas Centenares de personas De que empieza la película Hasta que termina El pana de Spider-Man Lo traiciona Y le da para matar Y luego Spider-Man Se consigue el pana de él Y ¡pum! También le da Yo lo puse como ejemplo Pues Ustedes piensan Que como bombardean Un niño de 3 años 4 años 5 años Uno mismo Pues uno mismo El ser humano Es un Uno de los componentes Psicológicos del ser humano Es el factor imitativo Uno tiende A adaptarse A las circunstancias En que está Imita Y este aparato Que está aquí Esta es televisión Es El medio más poderoso De comunicación Que jamás haya existido En la humanidad El Homo sapiens Tiene ¿Cuántos tenemos nosotros? 70.000 años Más o menos Yo creo que más Mucho más Pero la civilización humana Se conocen huellas De la civilización humana De 10.000 años 10.000 años Por ejemplo Damasco La capital de Siria Es la capital más antigua Del planeta Conocida 5.000 años Imagínense ustedes Por ahí pasó Jesucristo Ya cuando Jesucristo pasó Damasco era vieja ¿Verdad? Y en toda la historia De la civilización humana Jamás hubo Este medio La televisión El cine Todos estos medios Que tenemos hoy Es más Los muchachos Ya no ven televisión Los que se meten Por internet Y todo lo encuentran Por aquí Por Youtube Etcétera Entonces Reflexionemos Hay una causa Muy poderosa Para la generación De violencia Y de la conducta Violente y criminal De personas Y de grupos humanos Son los antivalores De la cultura Dominante Del consumismo capitalista De los últimos 40, 50 años Eso es así Eso es así Y cuál es la vacuna La vacuna Que nos ponemos Para crear anticuerpos Frente a esos antivalores Cuál es la vacuna La familia El deporte La cultura El trabajo La disciplina social El respeto a los mayores El respeto a la ley El respeto al prójimo Los valores religiosos Los valores espirituales profundos Esa es la vacuna Full vacuna Que es la vacuna Que tenemos que nosotros Difundir por todos lados Por eso Es que todas las grandes Misiones y misiones Se ponen Al servicio Del plan De paz Del plan De seguridad Central Para construir Los corredores Y los cuadrantes de paz Es una labor Colosal Colosal Yo no estoy sentado aquí Para venir a engañar No, con esto ya resolvimos El problema No Estamos Abonando En un camino largo Para tener Como vamos a tener Cuadrantes de paz Comunidades de paz Territorios de paz Camino largo 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 Donde hay que combinar La autoridad del Estado Que protege Policía La Guardia Nacional La comunidad Coordinando Quien delinca O pretenda delinquir Se tiene que encontrar Con la comunidad Y un policía al lado Párate ahí Pégate para allá No lo puedes hacer Vas preso La autoridad del Estado Y por otro lado Y una autoridad severa Que nadie se engañe Conmigo Ni con nosotros Una autoridad severa Frente al delito Y los delincuentes Por eso estoy creando Esta brigada Contra las bandas criminales Y los paramilitares Y todo el que se le acerque A las bandas criminales Y paramilitares Va a ser tratado Con la misma severidad De esta constitución De la ley Y de la justicia venezolana Que lo sepan Después que nos vayan a decir No, que no lo habían dicho Lo estoy diciendo con tiempo Porque también he dicho Que aquellos muchachos Que están en la vida criminal En la vida violenta Vénganse para acá O es ahora O nunca Ustedes lo saben Ustedes creen Que un presidente De la burguesía Llamaría A la juventud Que está en esa situación Y le tendería la mano No, yo se la atiendo Muchachos Vengan para acá Al trabajo Al estudio Al deporte Lo voy a decir Un millón de veces O más Miren esta selección Ganando medallas de oro Estos muchachos Y estas muchachas Glorias deportivas De la patria Han hecho un evento histórico Ganar la copa suramericana Para Venezuela Primera vez en la historia Muchachos Igual que ustedes Tú en vez de tener un pistolón Deberías tener Bueno Un balón de voleibol O un instrumento O ponerte a trabajar Para tu familia Para tu comunidad Es un trabajo tremendo Gigante Colosal Grandísimo Yo invito A toda Venezuela A que hagamos juntos Ese trabajo Les he dicho A los gobernadores Alcaldes Ministros A todos Vamos a trabajar juntos Saquemos del terreno Del fango politiquero El tema de la seguridad De la paz del país Saquemos los del fango politiquero Solamente en esa diatriba Lo que se le hace daño Lo que se le hace daño al país ¿Verdad? Rodríguez Torres Tiene otra cosa que decir Tres puntos rapiditos Don Miguel Antes Uno Que el amigo Quevedo Que recibió ahora La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Ya le he dicho Que se le van Entre 50 gandolas Que incautamos La Guardia Nacional Que estaban Contrabandeando Material ferroso Le vamos a asignar Un equipamiento A la gran misión Barrio Tricolor Para el esfuerzo logístico Igualmente Camiones que hemos recuperado En los estacionamientos judiciales Y camionetas También para que él tenga Todo el transporte necesario Para que la misión fluya Con rapidez Y aparte de eso Nosotros hemos formado Lo que llamamos nosotros Un batallón profesional Para la prevención del delito Tenemos un poco más De 300 profesionales Del ministerio Que han ido haciendo talleres Para ser preventores del delito Que vamos a irlos desplegando En los corredores De Barrio Nuevo Barrio Tricolor Para ir complementando El trabajo De infraestructura Con el trabajo De formación En valores En principio Y prevención del delito Consumo de droga Y delitos En segundo lugar El tema de los motorizados Estamos desplegando En las principales avenidas De Caracas En ciertas horas pico Un equipo De 390 personas Entre ellos Los propios motorizados De los colectivos organizados Que se han sumado Con mucha alegría Y con mucha fuerza A este trabajo De concientización De los motorizados Hemos estado repartiéndole El código de ética Al motorizado Calcomanía Los que están cometiendo Alguna infracción De una vez Los llamamos a una esquina Le damos su conferencia Trabajando desde la conciencia De la gente Para que los ciudadanos Los motorizados Nos ayuden a convertir A Caracas En una ciudad más vivible Más amable Más agradable Entonces estos dos temas Son importantes Que los caraqueños Lo conozcan Los venezolanos Lo conozcan Y que seguimos sumando Sumando esfuerzos Desde el ministerio Con el ministerio del deporte Hoy inclusive salieron 54 muchachos Que hemos rescatado De distintas bandas Porque la gente Es incrédula con eso La gente cree Que cuando uno Le tiende la mano A esos muchachos Lo ven como una acción Quizás de politiquería No es una acción de amor Que hacemos desde el gobierno Revolucionario Que es un legado Que nos enseñó el comandante Y como cristianos Tenemos esa obligación Hoy se fueron 54 muchachos Que han sido rescatados Del delito A Cuba A prepararse Como preparadores Deportivos En un trabajo conjunto Del ministerio del deporte Con el ministerio De relaciones interiores Y el movimiento Por la paz y la vida Y así lo seguiremos Haciendo permanentemente Para que ellos Se puedan reintegrar En la sociedad Como hombres productivos Hombres de paz Hombres de amor Y de convivencia Excelente Gracias a Cuba Siempre Compañero Presidente Raúl Castro Comandante Fidel Y todos los compañeros En el pueblo de Cuba Y Víctor Que siempre anda por aquí Trabajando Gracias 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 Porque realmente Cuanto apoyo Que se da A toda esta lucha Por la paz Por la dignificación De nuestra Venezuela Nosotros somos Los hombres De las dificultades Somos el pueblo De las dificultades Los hijos de Bolívar Pues No se puede esperar Menos De quienes nos asumimos Como hijos E hijas Del libertador de América El hombre El hombre de las dificultades Y además Herederos directos Del legado Del comandante Hugo Chávez Hombres y mujeres Nos sentimos orgullosos De haber conocido De haber vivido De haber sido leales En vida Y más allá de la vida Como dijimos A ese gigante De América Hugo Chávez El gigante De los gigantes Del sur ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es eso? Mira Me trae un regalo De la Policía Nacional Bolivariana Excelente La otra que me regalaste Rebajé como 10 kilos De un sauna Miren Ya me la voy a poner Para terminar Este evento Quítenla Ábrela ahí Bueno Antes de colocármela Agradezco Y le pido A todo el pueblo A todo A toda la comunidad A todos los gobernadores A todos sin excepción Aquí yo convoqué Varias veces Pero hace una semana Estábamos esta hora reunidos Con todos los gobernadores Solamente faltó El gobernador de Miranda Que mandó La secretaria de gobierno Él no viene A las reuniones de trabajo Es lamentable Es lamentable Es lamentable Lo digo Porque él debería venir A trabajar A dar la cara Pues no es gobernador Debería ponerse a trabajar Ahora Aquí estuvieron Todos los gobernadores De la oposición Y revolucionario Y convocamos Los alcaldes De los municipios De arranque De los cuadrantes Aquí estuve Se me ocurrió Abrir un derecho De palabra Y hablaron 16 14 de la oposición Y ustedes saben Que siempre que se para El alcalde de la oposición Le habla a su electorado Allá Y empieza a Dale que dale Que dale que dale Que este gobierno Incluyendo el muchacho Este de barro ¿Cómo se llama? ¿Ah? Ah, ese mismo Que se puso Un poco de cosas ahí Y yo dije Ay Dios mío No lo invita a trabajar Y entonces viene Con Con la politiquería Entonces bueno Uno tiene sangre En las venas ¿Oyeron? No vayan a creer Entonces yo le hice Un reclamo Y yo interpreté Mal lo que él estaba diciendo Y resulta que Él estaba diciendo Lo contrario Y bueno Si usted no me reconoce Váyase de aquí Le digo yo Si va a estar aquí No me reconoce No tiene que estar aquí En el paro de su presidencia De verdad pienso así Déjeme decir Y así tiene que ser Pues si lo invito A mi casa Lo invito Con buena voluntad Y aquí está Esta constitución Es para respetarse Y si usted es autoridad Debe respetarle el doble Si no aténganse A las consecuencias ¿No? A buen entendedor Pocas palabras Pero resulta que Él estaba diciendo Lo contrario Él estaba diciendo Como tiene tanta barba No se le veía En el moñoño de la barba Lo que decía Él estaba diciendo Si lo reconozco Decía Yo vi la repetición Fue después Hasta que me gritó Si dije que sí Y yo le dije Bueno quédese quieto Pues quédese ahí Pobrecito Esa reunión Fue muy positiva Porque ahí salieron Coordinaciones Es una labor colosal No vayan a creer Que es cualquier cosa ¿No? Es una labor colosal Revertir No se cuantas décadas De antivalores De violencia De criminalidad Y establecer Un estado de paz Con autoridad Del estado Allí donde La autoridad del estado Se respeta Y la ley Es territorio de paz Así de sencillo Ahí donde el estado Llega Y llega con la ley Con el ejemplo Lo que sale Es territorio de paz Más nada Y más con la comunidad Que es el nuevo estado El pueblo organizado Y los valores Y la cultura Y la cosa Un poco lo que hacen Los muchachos Del otro beta Tremendo movimiento Tremendo movimiento Tenemos que darle Más fuerza Al otro beta Y a ti un al fuerte Y todos esos movimientos Porque ellos surgieron Como anticuerpos Desde la comunidad Desde el barrio Y comenzaron A hacer deporte Cultura Y a rescatar Muchachos Que ya estaban En actividades violentas Y ellos saben Cómo se bate el cobre Y lo baten bien Y trabajan Y transmiten valores Y bueno Yo invito El movimiento Por la paz y la vida Aquí está la alta Comisionada Por la paz Para el viernes Al taller Inviten todo el movimiento Por la paz y la vida Dile al secretario El secretariado A todos Para que veamos La fusión Entre el movimiento Por la paz y la vida El plan de paz Con todas las misiones Y grandes misiones Hagan una exposición Ahí A todos ellos Y integremos Seguimos integrando 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 Hasta ir logrando Cada vez más El objetivo Que es Venezuela Territorio de paz Bueno ya para terminar Me dicen que hay Unos periodistas Una periodista De Rusia Today Siempre Invitamos A un periodista Internacional Para bueno Mantener esa dinámica De los temas Las preguntas Libremente Pregunten Todo lo que quieran Aquí tenemos A la periodista Karen Méndez De la televisora Rusia Today Adelante ¿Cómo está Presidente? Bueno saludos a usted A todo su equipo De trabajo Al equipo Que saca este programa De televisión Que no es nada fácil Y de radio Y especialmente Me tomo este tiempito Para también Darle un abrazo Fraterno A los compañeros A los héroes Y heroínas Del 11, 12 y 13 de abril Que no solamente Salieron a defender La democracia Ese día Sino que Revirtieron Hicieron algo inédito En la historia mundial Al revertir Un golpe de estado Algo que nunca Había pasado En la historia De la humanidad Y colocaron Al presidente Chávez En el puesto Que el pueblo Le había dado Así que yo estoy segura Que este pueblo Está eternamente Agradecido con ellos Y bueno Reivindicamos Toda su lucha Por la verdad Y por la justicia Quería preguntarle Un par de cositas Sobre el tema Internacional Presidente En Estados Unidos Se manejan dos escenarios Mañana La Cámara de Representantes Va a votar Un proyecto de ley Para sancionar A funcionarios venezolanos Por supuesta Violación a los derechos humanos Pero precisamente Hoy hace pocas horas Salió publicado Ese comunicado Que usted mencionaba Que son 14 senadores Demócratas Que le piden Al presidente Barack Obama Que no sancione A Venezuela Que apueste Por el diálogo Porque de lo contrario Eso afectaría Las relaciones bilaterales Y los esfuerzos de paz Que ha hecho la región Con estos diálogos Que se han iniciado Y segundo Quería preguntarle Que el domingo Se realizaron elecciones En Ucrania Tras un golpe de estado Contra el presidente Víctor Yanukovych Y ganó Un multimillonario De la extrema derecha Quien sigue Con la línea Apoyada por Estados Unidos De atacar militarmente De una manera Muy feroz A todas aquellas personas Que a través De un referéndum Han decidido Independizarse De Ucrania Tras este golpe de estado Quería saber Primero De la primera situación Que Que análisis Hace usted De la situación De Ucrania Y como evalúa Esos dos escenarios En Estados Unidos Bueno Bueno Sobre la segunda pregunta La situación De Ucrania Es lamentable Y dolorosa A la vez Yo estuve en Ucrania Con el comandante Chávez En el año 2010 Estuvimos allá Y se abrieron Campos de cooperación En lo cultural En lo económico En lo tecnológico Etcétera Y sabemos La historia Del pueblo Ucraniano Formaron parte De la Unión De República Socialista Soviética Hasta el año De su disolución De la URSS Y bueno Ucrania Ha enfrentado En varias oportunidades El llamado Golpe de colores Golpe suave La última Hace unos meses Atrás En donde se alentó Vulgarmente A través de los medios De comunicación De occidente Y desde el gobierno De los Estados Unidos Se alentó El derrocamiento Del presidente Que legítimamente Tenían los ucranianos Y lo derrocaron Con el mismo modelo Que pretendieron Derrocarme a mí Ahora Estos tres meses Y que han pretendido Acabar con la revolución Durante años Un grupo violento De mercenarios Contratados Presentados Como héroes Que Hacen ingobernable El país Toman Edificios públicos Atacan A todas las instituciones Y deponen Por amenaza Y violencia Al presidente Legítimo Así fue En Ucrania Y luego Le entregan Después de hacer El trabajo Sucio Cumpliendo su papel Violento Su rol Le entregan El poder A quien paga El trabajo A los multimillonarios En Ucrania El poder Lo han capturado Los multimillonarios Muy vinculados A los negocios En Europa Y Estados Unidos ¿Para qué? Para dominar ¿Cuál es el objetivo? Dominar Ucrania Que es el paso Del gas De Rusia Hacia Europa Y controlar El paso De gas Pero además El otro objetivo Es rodear A Rusia El oeste Ucraniano Fue la zona De operaciones De las tropas De Hitler Contra la Unión Soviética Porque queda A pocos kilómetros De Moscú Y todo el oeste Ucraniano Fue tomado En los años 42 43 Del siglo pasado 44 Y ustedes saben Que las tropas Hitlerianas Llegaron A 8 kilómetros Del Kremlin Estuvieron a punto De tomar Moscú Hasta que vino El contraataque Del mariscal Chutko Y luego Se sabe toda la historia La victoria Del ejército rojo Del ejército rojo De la Unión Soviética Sobre las tropas De Hitler Destrozaron El corazón Del ejército Nazi Y llegaron Hasta Berlín Y las tropas Soviéticas Fueron las que Liberaron A los judíos De los campos De concentración O sea La historia Verdadera Y liberaron Berlín No por casualidad Es la bandera De la Unión Soviética La que aparece En el Reichstag Una vez que se rindieron Las tropas De Hitler Y dicen que Hitler Se suicidó Digo todo esto Porque Para esos sectores De Occidente Siempre ha sido Muy importante Amarrar Neutralizar Dominar a Rusia Y como Rusia Viene siendo Una de las potencias Más importantes Emergentes Del siglo XXI Hay un plan Para rodear A Rusia Para maniatarla Para cortarle Las alas Y el derrocamiento Del presidente Yanukovic Y todo el proceso De desestabilización De Ucrania Forma parte Del plan Para rodear A Rusia Para amenazar A Rusia Esa es la verdad Verdadera Y forma parte Del plan Para vengarse De Putin Vladimir Putin Presidente Putin Por la labor Estelar Que cumplió Para evitar La invasión Y la guerra Contra el pueblo De Siria Putin ganó La paz En Siria Putin ganó La paz Y los factores Que querían La guerra No le perdonan Y se fueron A vengar De él Y se vengaron Con Ucrania Hay muchos factores Que condicionan Lo que pasó En Ucrania Quieren controlar A Ucrania Desde hace décadas Pero además Hay una aceleración De los planes Contra Rusia Por el papel Creciente De influencia De Putin Y de Rusia En el mundo nuevo Que ha nacido Multipolar Ahora ¿Cuál es la situación De Ucrania? Le aplicaron El mismo modelo Que nos trataron De aplicar a nosotros Nosotros aquí Lo derrotamos Lo controlamos Bien derrotado Está ese modelo A pesar De que Ustedes saben Que nosotros No bajamos La guardia Ya les voy a decir Por qué Si se me olvida Me acuerdo No bajamos La guardia Como esta Ucrania Ahora Dividida En guerra civil Nadie Reconoce A nadie Bueno Muertos Todos los días Ahí está La política Imperial ¿Qué lleva La política Imperial A los países Que llega? Caos Muerte División Ingobernabilidad Etcétera Etcétera ¿Qué trajo La política Imperial En el siglo XX? Para no irnos tan lejos Aquí América Latina Después de cada Intervención De las tropas Gringas Lo que venía Era caos Miseria Pobreza Acumulada Atraso Económico Dictaduras Bárbaras Asesinas Que convertían Las policías Y las fuerzas armadas De los países En fuerzas Pretorianas Para dominar A los pueblos Esa es la verdad Ojalá Ucrania consiga Su camino Y ojalá Prevalezca la paz Ojalá Ojalá Prevalezca la paz Ojalá Las elecciones Que se dieron Puedan servir Para encaminar Iniciativas de paz Con Rusia Y Los Estados Unidos Y Occidente Saquen sus manos De Ucrania Para que Ucrania Pueda recuperar Su unión Y su paz A no bajemos La guardia Sobre no bajar La guardia Tú no lo preguntaste Pues yo te lo digo Ustedes saben Que nosotros No nos paramos Y afortunadamente Tenemos mucha gente Amiga en todo el mundo Y dentro de Venezuela Y dentro de la oposición Venezolana también Yo los invito Mañana Dentro de unas horas apenas A las 11 de la mañana Los invito Pendiente El alto mando político De la revolución Hemos decidido Dar una rueda de prensa Mostrando evidencias Directas Que inculpan A actores Políticos Y empresariales De la oposición En un plan Macabro Perverso Pendiente 11 de la mañana Vamos a mostrar Todas las pruebas Hemos encomendado Un grupo Del alto mando político Para que muestre Esas pruebas Pendiente 11 de la mañana Una rueda de prensa Nacional e internacional Donde Bueno ahí está Ustedes van a ver La locura Combinada con el odio Y la desesperación Lo van a ver Allí está Sencillo Venezuela Nosotros tenemos que tener Informado a nuestro pueblo Bien informado Para que la gente sepa Cuanto esfuerzo hacemos diario Por la paz Por la tranquilidad Por la estabilidad Por el desarrollo social Cuanto esfuerzo hacemos Todos los días Y vamos a seguirlo haciendo Y con el favor de Dios Y su bendición Siempre vamos a salir bien Siempre Porque somos Hombres Y mujeres de fe De fe verdadera Y quien tiene fe Quien cree en nuestro Señor Nunca le va mal Siempre tendrá Abierto el camino De la victoria Y en este caso De la victoria De la paz Sobre la primera pregunta El tema de las sanciones ¿Cómo evalúa usted Esos dos escenarios? Una parte pide Que sancionen Los republicanos Y otros Los senadores Demócratas Que piden a Obama No sancionar ¿Cómo evalúa usted? Aquí yo tengo la lista De algunos legisladores Demócratas John Conjers Hans Johnson Karen Bass Barbara Lee Raúl Grijalva James McGorban Sam Far Sherry Pingree Clayt Ellison Sam Chatskowski Emanuel Cleaver José Serrano Michel Capuano Y Peter Wells De esto yo conozco Como dos o tres Nada más Los demás Por primera vez Los escucho Bueno Muchas gracias Por tomar esta iniciativa De tratar De crear conciencia Y de tener Con la conciencia Del propio pueblo De los Estados Unidos De tener cualquier Locura Insolente ¿No? Que es una sanción ¿Puede un país Pretender Aprobar una ley En el país Por ejemplo Nosotros Que aprobáramos una ley En la Asamblea Nacional Para sancionar Otro país Para sancionar Los nacionales De otro país Las leyes Tienen carácter Extraterritorial ¿Cuándo acá? Solo las leyes De un imperio ¿Verdad? Las leyes Del imperio romano Se aprobaban en Roma Y cubrían A todo el espacio Del imperio Las leyes Del imperio español Se aprobaban en Madrid Las aprobaba el rey Y bueno Nosotros acá Indios Mestizos Y negros Y blancos También Teníamos que acatarla Porque éramos una colonia Solo los imperios Coloniales Pueden practicar Las leyes Extraterritoriales Cualquier ley Que se apruebe En el Congreso De Estados Unidos Para sancionar A Venezuela Es espuria No la reconocemos La rechazamos Y la enfrentaremos En todos los escenarios mundiales Ya UNASUR Sacó un comunicado oficial Repudiándola Rechazándola Ya nuestro pueblo La rechaza Todo nuestro pueblo Todo este país Rechaza las sanciones Que se pretendan Contra Venezuela Y estoy seguro El movimiento de países No alineados 118 países Que está reunido Hoy A esta hora En Argelia Estoy seguro Que va a acoger La propuesta venezolana De rechazar La amenaza De sanción Y a Venezuela No la para Ni leyes Del Congreso De Estados Unidos Ni amenaza Ni sanciones Ni nada A nosotros No nos para Nadie Así de sencillo Así que Ojalá Hay un poquito De sensatez Allá en el norte Si la hay Digo en el poder Pues en los que toman decisión Ojalá el presidente Obama De verdad Termine de escuchar El clamor De los pueblos De América Latina Para tener Nuevo tipo De relaciones De respeto Entre nuestro pueblo Y quienes gobiernan En Estados Unidos Venezuela Ni América Latina Somos patio trasero De los Estados Unidos No Ya no somos Patio trasero Ni Colombia Ni Neocolonia No estamos de pie Ojalá Quienes gobiernan Estados Unidos Ahora el presidente Obama Entiendan eso Que ha sido difícil De entender Por la misma visión imperial Que se impone En esos círculos De poder Mientras tanto Bueno nosotros Vamos Trabajando Pues Yo lamento mucho Que haya un sector De la derecha De la oposición venezolana Promoviendo estas sanciones Porque el camino De las sanciones Uno sabe Como empieza Pero no sabe Como termina ¿Cuántos miles De venezolanos Viven en Estados Unidos? Cuidado Si terminan Siendo las víctimas De los locos De Miami Cuidado Si los mismos Venezolanos Y venezolanas Que vienen en Miami Y que vienen Todos en Estados Unidos Terminan siendo víctimas De sus propios locos De los guerreros Del Twitter Que se la saben Todo y rocan Al gobierno Todos los días En Twitter Terminan siendo Instrumentos De su propia Destrucción Cuidado Porque Lo que si Que nosotros No vamos a quedar Con las manos Amarradas Atadas ¿No? Nosotros vamos a defender Nuestro país Y el camino De las sanciones Es un camino Fracasado De antemano Fracasado Como ha sido Fracasado El camino Del bloqueo Y la persecución Contra el pueblo cubano Porque no es un simple Bloqueo que hay Contra el pueblo cubano Es una persecución En Cuba Por ejemplo Si se enferma Por ejemplo Alguien que tenga Una enfermedad especial Que amerite Una medicina Que tenga Que comprarse En Europa O en Estados Unidos Bueno Esa medicina La persigue El bloqueo Contra el pueblo cubano Y le impide Al pueblo cubano Comprar esa medicina De manera directa Para dársela A un niño O a un anciano Que la necesite Para algún tipo De enfermedad Eso es democracia Eso es humanismo Seguro Dirá la derecha Apátrida Que desde Miami Dirige sus acciones Contra Venezuela ¿No? Cuidado Si estar alentando Acciones de este tipo Yo sé Quien hizo la lista Y lo vamos a decir En su momento Quienes Abonaron Para hacer la lista Esa de sancionados Porque las sanciones Que están poniendo Es Le quitan la visa Quítenmela Quítense la que quiera La verdad Es una cosa De prepotencia Arrogancia Le vamos a quitar la visa No voy a dormir Esta noche No vamos a dormir No tengo visa americana Le vamos a congelar Las cuentas No sé Que cuentas Esas son las sanciones Pero por ahí Se empieza Yo sé Quienes hicieron La lista Que se la dieron A la ultraderecha Ya en el Congreso Y ustedes saben A quien incluyeron A puro jefe militar Venezolano Estas sanciones Son en primer lugar Contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y ustedes saben Por qué Porque no han logrado Penetrar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y no han encontrado Ni un solo militar Que se ponga Al servicio De los planes golpistas De la ultraderecha Estadounidense Es por eso Quieren castigar El honor La moral Y el compromiso De los militares Venezolanos Eso es lo que quieren castigar Eso es lo que quieren castigar Aquí estamos Bueno Nosotros queremos Respeto Paz Convivencia Y coexistencia Presidente Obama Eso es lo que queremos Desde Venezuela Es muy difícil Estamos listos Estamos listos Yo ya nombré un embajador Estoy esperando Que le den El llamado Placet Para que Embajador Maximilian Arbeláez Se vaya a Estados Unidos He estado pensando Inclusive En mandarlo antes Como encargado De negocio Y jefe De la misión He estado valorando Esa idea Es posible Que lo haga Maximilian Arbeláez Se vaya a ponerse al frente De nuestra embajada Ya Porque con Estados Unidos Nosotros lo que queremos Es paz Eso es lo que queremos Con Estados Unidos Tenemos las mejores relaciones Con el mundo académico Con el mundo de artistas De la cultura Son nuestros amigos Amigas Con el mundo sindical Con los movimientos Afroamericanos Con todas las instituciones Pues Pero Los círculos Del poder En Washington Siguen como obsesionados Con destruir Lo que no han podido Ni podrán Venezuela O con dominar Y quitarnos el petróleo En nuestra patria Y el petróleo Es venezolano Saben ellos Que no será Jamás Ni nunca Ese petróleo Puesto al servicio De transnacionales De ningún país Fueron 100 años De colonia Que estuvimos De las transnacionales Estadounidenses Desde la traición De Juan Vicente Gómez Contra Cipriano Castro 1908 No habían terminado De dar el golpe de estado Y al otro día Estaban firmando Los acuerdos Para entregar La tierra venezolana A las transnacionales Estadounidenses Y estuvieron aquí Llevándose el petróleo Prácticamente Regalado Sin pagarle Los tributos A nuestro país Así que bueno Nosotros aspiramos Las mejores relaciones Con el gobierno De los Estados Unidos Y sabremos defendernos Les aconsejo A los locos De Miami Que Tomen otro camino Porque Los principales Perjudicados Pudieran ser ustedes Nosotros defenderemos Nuestra patria No perjudiquen A la comunidad Venezolana En los Estados Unidos Ni perjudiquen A su propio país Bueno Buenas noches pues A todos Gracias En contacto con Maduro Número 9 Vamos a terminar Con algún video ¿Verdad? Vamos a terminar Buenas noches pues Hasta la victoria Siempre Gracias Gracias.